El convenio sigue siendo el mismo, ¿no? Se sigue incumpliendo la ley, solo perros, que se sigue incumpliendo la ley de protección animal, que no es de animales, que es solo perros, ¿no? Vale. Incumpliendo. La ley habla de animales, abandonados, extraviados, no de perros. Habla de animales. Pero nosotros tenemos resuelto ese problema con otra asociación. Yo se lo he preguntado. Si esa asociación no se hace cargo de caballos, ¿le llevo un caballo? Yo se le he preguntado lo que he preguntado. ¿Alguna cosa más, señora Cimo de Villa? Muchas gracias. Señor Rontiveros. Muchas gracias, señor alcalde. Vuelvo a repetir lo mismo. ¿Hay alguna variación con respecto al punto que se trajo en el plan anterior? No, es el mismo punto. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Salgado. Gracias. Nada que decir. Muchas gracias, señora Talavera. Nada que añadir. Bien, pasamos al punto tres, que es la aprobación, si procede, de la renovación del convenio para la gestión del servicio público del Centro Municipal de Acogida de Perros Abandonados Sierra de Guadarrama, perdón, abandonados de Guadarrama para el año 2018. ¿Votos a favor? ¿Seis votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Siete votos en contra? Pasamos al siguiente punto. Punto número cuatro. Solicitud de alta en el PIR para el periodo 2016-2019 de la actuación urbanización de la calle Cayetano Ruiz, expediente 2496 barra 2018. Doy lectura de la Comisión Informativa, del acuerdo de la Comisión Informativa de Urbanismo, de Ambiente, Desarrollo, Sostenible y Empleo en la sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2018 en relación a este punto. Dictaminó por mayoría de tres votos favorables correspondientes a los señores concejales del Partido Popular y cuatro abstenciones correspondientes a los señores concejales de Unidos por Ollo, Izquierda Unida, PSOE y Ciudadanos. Dictaminó favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, solicitar a la Dirección General de Administración Local, el alta de la actuación en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019 con cargo a la aportación de la Comunidad de Madrid de la siguiente actuación, entrecomillado, urbanización de la calle Cayetano Ruiz. Segundo, aprobar la valoración de la actuación según informe técnico por los siguientes importes. Importe total de la actuación, 240.028,55 euros, IVA incluido. Importe de los gastos asociados, radiación del proyecto, 11.132 euros, IVA incluido. Coordinación de seguridad, salud, 1.815 euros, IVA incluido. Y la dirección de la obra, 8.076,71 euros, IVA incluido. Total de la actuación, que es la suma de la actuación de la obra y los gastos asociados, 262.052,26 euros, IVA incluido. Tercero, acordar la disponibilidad de los terrenos de los que se van a ejecutar las actuaciones y la adecuación de los terrenos al uso al que se pretende destinar la actuación aprobada en el punto anterior, según informe del técnico municipal. Cuarto, incorporar al expediente los informes técnicos necesarios de dichas actuaciones, con especial referencia a su clasificación y calificación urbanística, su viabilidad, la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución, así como las valoraciones de las distintas actuaciones. Quinto, comunicar este acuerdo a los servicios técnicos municipales. Y sexto y último, remitir certificado de este acuerdo a la Dirección General de Administración local a los efectos oportunos. Señor Mendoza, tiene la palabra. Bueno, varias cosas. Primero, decir que no tenemos nada en contra de que se urbanice la calle Cayetana Rúz como cualquier otra calle a la que le hiciera falta a su urbanizada. Pero aquí hay una cosa que nosotros no entendemos. Si no recuerdo mal, hemos tenido todos los grupos, varias reuniones definiendo una serie de actuaciones del PIR. Que yo recuerde, o por lo menos en los cuadros que yo he mirado, a lo mejor los he mirado mal, también puede ser. En Cayetana Rúz no figura y, sin embargo, hay otras actuaciones que habrían sido acordadas de antemano. Entonces, lo que no entendemos es por qué, a no ser que se nos den ahora mismo en el Pleno unas razones de peso, no entendemos el por qué esta actuación y no alguna de las que teníamos acordadas de manera unánime. Algunas eran unánimes, otras eran de más o menos aceptación, pero había algunas que entre todos habíamos decidido que eran convenientes. Entonces, no entendemos por qué este cambio, y además sin haber sido consultado antes, porque si tenemos una cosa acordada y hay razones para cambiarla, lo normal es decir, vamos a ver, estas son las razones que nos llevan a llevar esto, ¿estáis de acuerdo, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, etcétera? Entonces, me gustaría que se nos explicase el por qué esta actuación en lugar de alguna de las acordadas. Muchas gracias, señor Mendoza. Señor Antiveros tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Pues, nuestro grupo se manifiesta en el mismo sentido que el portavoz de Izquierda Unida, pero entendemos también que las actuaciones de PIR, que las consensuamos entre todos, la mayor parte de ellas, y efectivamente esta urbanización de la calle Cayetano Ruiz no estaba. Aún así, entendemos que es necesario terminar con todo el vial urbano de Hoyo de Manzanares. Y nos gustaría votar afirmativamente, pero de momento nos vamos a abstener a escucharlas, a esperarlas a la respuesta que nos dé el alcalde o las explicaciones que nos dé el alcalde en este punto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Antiveros. Sí. Sí, señor Salgado tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, yo en primer lugar quería manifestar que aquí pone que recordamos que a través de la sede electrónica puede consultar toda la información referente a los asuntos incluidos en el orden del día. Ya en las comisiones informativas del jueves pasado, yo dije que el proyecto no estaba metido en gestión y pedí por favor que lo metiesen. Ayer sigue sin estar metido, con lo cual me ha sido imposible verlo. No obstante, decir un par de cosillas. Evidentemente aún quedan calles que hacer, sobre todo en Peñal Rayo, creo recordar que es Niebla, Rocío y alguna pequeñita más. Luego dice aquí el informe que se proyecta realización de una acera calzada de doble sentido con una superficie de actuación total de 1.500 metros cuadrados. Esto según pude ver el otro día o me dijeron el otro día o pone aquí, afecta a un trocito de la calle Cayetano Ruiz y a la calle Matarrubia. La calle Matarrubia a la derecha tiene parcelas, pero a la izquierda tiene un plan parcial, el 40B. Entonces no parece que tuviese mucho sentido hacerle la parte de calzada que le correspondería a hacer al 40B. Por lo demás, poco más que decir. También nos parece que se podía haber consensuado esto un poquito más. Quizá hubiese sido el momento. Nosotros hemos hecho una propuesta para cubrir la piscina. Se podía haber hecho lo que es la estructura de la piscina, pero bueno, han decidido esto y nosotros evidentemente vamos a votar en contra. Y por lo demás, nada más. Gracias. Muchas gracias, señor Salgado. Señora Talavera, ¿tiene la palabra? Pues mi grupo va a esperar a las explicaciones para ver por qué se ha decidido esta actuación que no estaba contemplada en un principio en lugar de otras. Lo de la piscina tampoco estaba contemplada en un principio, pero evidentemente, pues no sé, creo que socialmente hay más petición de ese tema que no el de la calle, aunque efectivamente hay que asfaltarla. Entonces, pues vamos a esperar a estas explicaciones. Muchas gracias, señora Cima de Villa. Perdón, soy Natalavera. Bien, pues doy explicaciones. Efectivamente, esta es una de las propuestas que iban con nombre y apellidos cuando a principio de la legislatura, ya por el año 2015, nos reunimos los cinco grupos políticos y cada uno expresó lo que entendía que era necesario para el municipio. Efectivamente, en algunas estábamos totalmente de acuerdo, yo creo que los cinco grupos y si no los cinco, al menos cuatro, y entendíamos que eran prioritarias. Y esta, pues no estaba con nombres y apellidos. A lo mejor ha sido una precipitación por parte del equipo de gobierno o por parte mía personal, pero uno de los criterios que yo entendí o que a lo mejor, insisto, me precipité, era que era prioritario o yo entendí como prioritario la urbanización de todas aquellas calles del municipio que todavía estaban en tierra. Y ha sido el criterio que se ha seguido, es decir, no se ha seguido otro criterio por justicia. Se hizo Salmerona, se hizo Peña Gorda, se hizo Santa Isabel, se hizo Cueva y Traversía de la Cueva, se ha hecho parte del Berzalejo, se ha dado de alta la otra parte del Berzalejo, se ha dado de alta calle Madrid, avenida Madrid. Es decir, estamos avanzando en lo que es de justicia, yo creo, que todos aquellos vecinos que todavía tienen la desgracia del municipio de pisar desde su parcela tierra, pues urbanizar las calles. Ese ha sido el único criterio. Si nos hemos equivocado o si yo no entendí que eso era prioritario, pues siento haberme precipitado y no haber hecho esa consulta con el resto de los grupos. También hay una cosa que creo que es de justicia y que todos estaremos de acuerdo. Es de justicia que todas aquellas parcelas, propiedad del Ayuntamiento en su momento, que urbanizó el Ayuntamiento y que a lo mejor el Ayuntamiento dejó de ejercer sus funciones en un acto de dejación, no sé si me estoy extralimitando a lo que estoy diciendo, porque vendió las parcelas sin dejarlas totalmente urbanizadas. A lo mejor es una manera también de ir poco a poco resarciendo a los vecinos y cumpliendo con lo que el Ayuntamiento tenía que haber hecho, que era venderlas con todos los servicios en condiciones. Y este es uno de los casos. Peñalrayo era prácticamente toda titularía municipal y la dejó urbanizada, o la dejó, perdón, vendió las parcelas sin dejarlas urbanizadas. Y este caso yo creo que es de alguna manera también en justicia, pues a lo mejor hacer algo que debíamos de haber hecho nuestros antecesores hace 20 años, bueno, 20 no, más de 30 cuando se parceló la urbanización Peñalrayo. Y no ha habido otro motivo. No sé si les contesto un poco cuál ha sido un poco la iniciativa. ¿Qué nos queda a partir de ahora? ¿Qué les quedará? Si siguen el mismo criterio los que nos precedan o lo que nos sucedan, perdón, pues acabar Peñalrayo, que es lo poquito que queda en el pueblo, las poquitas que hay de Peñalrayo para terminar de dejar todo el pueblo urbanizado, las que es que quedan en tierra. Y no ha habido otro objetivo. No sé si queda contestada más o menos esa parte respecto a lo que dice el señor Salgado, pues el proyecto yo lo estoy buscando. Efectivamente, esta mañana me han vuelto a asegurar que estaba subido íntegramente el CD porque le he preguntado al auxiliar que lo lleva y le he dicho que están subidos los dos expedientes tanto del alta de PIR como el modificado de la plaza de la iglesia. Sí, sí, están subidos los dos. Pues lo estoy buscando y efectivamente, señor Salgado, yo tampoco lo veo. No, no, ni ahora. Yo ahora no lo encuentro. Lo tengo abierto y me hubiera gustado decirle, señor Salgado, se ha equivocado usted, pero no se ha equivocado. No lo encuentro. Pero por una vez sí que se equivoca en que el otro día tuvimos una junta de portavoces y en esa junta de portavoces estuvimos viendo los planos y efectivamente el sector suburbanizable que usted dice es que ahí no se actúa. Se actúa solamente en la acera de Cayetano Ruiz que va, según bajamos, a mano derecha, que son parcelas urbanizadas. En la parte de la izquierda no va aceras. Tendrá que ejecutarlas el propietario del sector de ese suelo urbanizable cuando desarrolla el sector. Por ese motivo, en ese lado, ni van aceras ni van farolas. Solamente va un bordillo trasdosado. Ahí no va absolutamente nada. Me parece que con eso también queda respondido. Y señora Talavera, pues no sé si le ha respondido ya todo lo que le da respuesta con las explicaciones que les ha dado a los otros grupos. Una pregunta. ¿Cuál es el plazo para presentar este proyecto u otro? Yo entiendo que no hay plazos. No hay plazos. Entiendo que no hay plazos. Lo único que los plazos, lógicamente, se están tardando en dar las obras de alta a las obras de PIER en torno a un año. Las que dimos de alta en noviembre del año pasado todavía no tenemos el alta. A fecha de hoy todavía no tenemos el alta de las actuaciones que se dieron de alta hace un año. Entonces, ¿no sería interesante el aplazar su aprobación o no hasta que conozcamos el proyecto? Pero ¿hasta que conozcamos qué proyecto? Si el proyecto está encima de la mesa y lo hemos estado viendo el otro día, los grupos… Sí, bueno, pero no está en gestión a… Señor Mendoza, el Lotería hemos tenido una reunión a la que no asistió ni Izquierda Unida ni Unidos por Hoyo. Unidos por Hoyo manifestó que no iba a asistir, cosa que les agradezco al menos que tuviera la deferencia de decirlo. Izquierda Unida no dijo ni si venía o no vino, excusado por los motivos que fuera y asistió el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular. Estuvimos viendo los expedientes todo el tiempo que hizo falta. Entonces, dejarlo encima de la mesa yo particularmente creo que no tiene ningún sentido. El proyecto tiene todos los informes y es simplemente una formalidad darla de alta y mandarlo para a Madrid para ir avanzando. Pero bueno, es mi opinión. Yo no sé si hay un partidario que dejar encima de la mesa, pero bueno. Es que si dijeras es que lo dejamos en la mesa porque falta un informe, porque falta algo, pues yo lo entendería, pero es un proyecto que trae todos los informes preceptivos para darlo de alta con todo el expediente montado completo. Es demorarlo dos meses hasta el mes de enero. Pero bueno, si usted lo propone, yo los pongo a votación porque es mi obligación si un grupo lo pide y sale de dejarlo encima de la mesa, se tendrá que dejarlo. Desde luego el Partido Popular votaría en contra de dejarlo encima de la mesa porque no tiene sentido. Entendemos. No, no voy a hacer petición formal de ello. Simplemente lo sugerimos. No voy a hacer una petición formal de ello. A las 12 no estaba. A las 12 no estaba, desde luego. Bueno, yo no sé dónde me he metido, pero yo no lo veo. Juan dice que lo ve. Pues señor Salgado, lo siento, pero el proyecto está en gestión. Señor Rondiveros tiene la palabra. Muchas gracias. Señor Salgado. Sí, perdón. Sí, señora Fernández. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Ya saben cuál es el presupuesto que todavía queda disponible del CIR? ¿Ahora mismo? Ahora mismo, más o menos, porque… A ver, ese dato es complicado. Te contesto así un poco rápido. Ese dato es complicado porque, lógicamente, de cada proyecto hay una baja importante que hay que solicitar su reembolso o bien en gasto corriente, que es una decisión que te tomará la corporación entrante, porque no es el momento, o bien dar de alta nuevas actuaciones. Entonces, ese cálculo es difícil. Respecto a los proyectos que ahora mismo vamos dando de alta, ese dato sí que se lo podría dar en, déjeme, dos o tres días para hacer los números. Y los proyectos que están pendientes, que ya el otro día lo consulté, ¿cuál es el motivo por el que no se han dado de alta? Pues yo hoy he estado hablando… ¿A tanto el mismo? Hoy he estado hablando precisamente con la técnica de la Dirección General de Administración local que lo lleva y se dieron de alta el informe competencial el 27 de abril, dudo, 27 o 29 de abril del año 2018. Está al informe de supervisión y desde el 27 o 29, insisto, de abril, está para el último informe para poder sacar la licitación. Es decir, llevamos siete meses para que imitan un informe. No me dan… Mi pregunta era, porque la fase realmente, no recuerdo mal, era que se tenía que justificar a 1 de noviembre. Pero claro, si no se da de alta, evidentemente no se puede justificar. Por eso los tiempos son los que me desconciertan. Y el PIB es a cuatro años en vista. Arantxa, yo te digo mis percepciones. Mis percepciones son que el PIB 16-19 se va a prorrogar cuatro años más. Y solamente lo que nos está ocurriendo a nosotros, por ejemplo, que somos de los primeros municipios de la Comunidad de Madrid que dimos de alta dos actuaciones y las hemos ejecutado. El 100% de las obras las ha pagado el Ayuntamiento, las hemos pagado entre todos los vecinos. Y ese real decreto por el cual se regulaba el funcionamiento del PIB, que decía que el 50% de la aportación de la Comunidad de Madrid no lo darían a la alta del centro de trabajo, no se ha producido. Que el otro 50% no lo darían cuando se entregara o se recepcionara la obra por parte del Ayuntamiento, tampoco se ha producido. Es decir, están incumpliendo ellos todo. No creo que no vengan a exigir a nosotros nada. Cuando nos tendrían que haber dado ya el 100% de su 83% de la actuación, lo hemos asumido nosotros íntegramente y la Comunidad de Madrid nos debe casi 800.000 euros. Y la siguiente pregunta que tengo, entonces, es que estamos asumiendo los gastos de todos esos proyectos, que efectivamente este de Cayetano Ruiz es… De aquí solamente hemos asumido la pequeñita cantidad que corresponde con la redacción del proyecto. Sí, sí. Digo que si se ejecuta, ¿cómo se contempla eso en los presupuestos? O sea, porque ya vamos… Nosotros estamos… O sea, estamos adelantando el dinero y por tanto tenemos que… o espaciar las obras… Eso estamos haciendo. Como van ellos tan lentos, nosotros las estamos espaciando igual. Date cuenta, las obras que dimos en noviembre del año pasado todavía no las hemos empezado. Las obras que estamos dando de alta de hoy se entiende que se empezarán a primeros del 2020. Nosotros lo que estamos consignando presupuestariamente es el 16,66-67% de la parte que nos corresponde a nosotros. Lógicamente contamos con el 83,33 periodo que tienen que aportarnos ellos. Como ellos nos lo aportan, ¿qué estamos haciendo? No para las certificaciones, no para la empresa, para que no pare la obra. Pagar las certificaciones y adelantarlas nosotros. Bueno, ya sabes que a veces la Administración no paga, así que… No, no, no. Eso sí que no, porque tenemos el certificado de ellos y aprobado por el Consejo de Gobierno, que nos ha llegado precisamente la semana pasada, en la que reconocen la deuda de 300, casi 400.000 euros de una y los otros casi 400.000 euros de la otra. Eso es el día 20, me parece que lo enseñé, ¿verdad? Fernando y Elena, el día 20 entró. Es decir, está… eso no hay problema. Sí, gracias. Nada. Sí, señor Salgado. Ah, no le he contestado a lo de la piscina. Luego le contesto. Gracias. Insisto, yo ayer por la noche, a las 12 de la noche, me metí en gestión y no estaba el proyecto. Perfecto. Vuelvo a insistir en lo que he dicho antes. Aquí habla de una calzada de doble sentido. La calzada de doble sentido estaría afectando a la zona de plan parcial del S40B. Y luego, además, entiendo que esto es un agravio comparativo con el resto de parcelas existentes en la calle Cayetano Ruiz. Por lo cual, quizá se podía haber pensado en otra opción para haber hecho una actuación que hubiese completado una calle. Esto es un trocito. Por lo tanto, la calle Cayetano Ruiz es arga, pero hay bastantes más parcelas que tampoco están urbanizadas. Gracias. Muchas gracias, señor Salgado. Señora Talavera. No, yo no tengo nada más que añadir. Bien. Pues en relación a la piscina le contesto brevemente. Cuando yo creo que haya un proyecto firme, serio, en el que se cuantifique cuánto es el coste de la inversión y el coste anual del mantenimiento y gestión de la piscina, yo creo que este ayuntamiento se podrá permitir el afrontar un proyecto tan importante como ese. Pero sería engañar, cosa que ya se está haciendo por algún grupo político, engañar a los vecinos diciendo que se cubre la piscina con un proyecto de 300.000 euros. Es que eso lo saben ustedes, que eso es totalmente falso, porque ese proyecto es inviable. Entonces, yo creo que es hipotecar el ayuntamiento meternos en una inversión tan fuerte y que luego sería sosteniblemente totalmente ruinosa para las arcas del ayuntamiento, porque no lo podría sostener. Pero así. Y hablo no como alcalde, sino como conocedor en la materia esa de deportes. Solo puedo decir que conozco el tema en profundidad. Eso es una ruina para este ayuntamiento, por lo menos a fecha de hoy. Otra cosa es que dentro de dos, de tres, de cuatro años, este ayuntamiento, por número de usuarios, número de vecinos empadronados, se pueda permitir el lujo de tener una piscina climatizada. Pero a fecha de hoy, con 8.500 vecinos empadronados, eso es un lujo que yo creo que sería la ruina para este ayuntamiento. Pasamos entonces a la votación. Sí, señor presidente. Sí. No, simplemente decirle, yo personalmente he pedido presupuestos en cuanto a lo que es la estructura y evidentemente con 300.000 euros se puede hacer la estructura. Es muchísimo más caro la parte siguiente, que es la parte de calefacción y calentamiento de agua y luego, por supuesto, el mantenimiento. Pero con 300.000 euros da para hacer una cubrición de esa... ¿Y qué sentido tiene hacer una cubrición de una piscina que se va a utilizar? ¿Cuántos meses al año? Adelantar. Tener algo hecho ya y tener algo adelantado ya. Pero bueno, es su criterio. Pero sería vender humo. Es decir, decirle a los vecinos que voy a cubrir una piscina para que se siga utilizando los dos meses de verano. ¿Tendría algún objetivo? Es decir, voy a cubrir la piscina y la voy a utilizar en vez de dos, cinco meses. Pero la voy a seguir utilizando dos meses. A lo mejor se puede usar más con una cubrición, se puede abrir un poco antes y se puede cerrar un poquito después. Porque el sol calienta también. Ya, ya. Bien, bueno, pasamos a la votación del punto número cuatro, que es la solicitud de alta en el PIR para el periodo 2016-2019 de la actuación urbanización calle Cayetano Ruiz. Expediente 2496 barra 2018. ¿Votos a favor? Son seis votos a favor. ¿Votos en contra? Son cuatro o cinco votos en contra. ¿Abstenciones? Dos abstenciones. Bien, pasamos al siguiente punto, que es el punto número cinco. Aprobación si procede del proyecto modificado del, entrecomillado, proyecto de pavimentación y mejora del entorno de la plaza de la iglesia de hoy a Manzanares, expediente 1833 barra 2018. Bien, doy lectura del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente, Desarrollo, Sostenible y Empleo, en la sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2018. En relación a este punto, aprobó por mayoría de tres votos favorables correspondientes a los señores concejales del Partido Popular y cuatro abstenciones correspondientes a los señores concejales, uno de Unidos por Ollo, uno de Izquierda Unida, uno del PSOE y uno de Ciudadanos. Dictaminó favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar el proyecto modificado del proyecto de pavimentación y mejora del entorno de la plaza de la iglesia de hoy a Manzanares, presentado en el ayuntamiento con fecha de registro de entrada 22 de agosto de 2018 y número 5.380, redactado por Hermoso Arquitectos SLP. Segundo, declaración expresa que el proyecto reúne los requisitos exigidos por el texto refundido a la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3 barra 11 de 14 de noviembre y por el Real Decreto 1098 barra 2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de conformidad con lo dispuesto en el informe técnico municipal con viabilidad técnica y cumplimiento de las normas subsidiarias de hoy a Manzanares. Tercero, notificar el presente acuerdo a cuantos interesados figuren en el procedimiento con indicación de los recursos que procedan. Bien. Bien. Pues, señor Mendoza, tiene la palabra. Hay una cosa que a mí me ha preocupado, a mí personal, a nuestro grupo, a mí me ha preocupado personalmente. Primero, yo recuerdo, pero claro, eso fue una conversación que no tiene acta, que cuando el arquitecto nos presentó en su despacho el proyecto, yo en concreto le pregunté que si él era consciente de cuál era la situación del suelo de hoyo y que sí iba en su proyecto, que se encontraban todos los gastos y no iban a surgir otros gastos que exigieran una ampliación del proyecto. Me dijo que no, que está totalmente estudiado y que no. Vale. En lo que puede equivocarse, todos somos humanos. Pero a mí lo que me preocupa mucho es las fechas de esta modificación. En julio, si no tengo aquí el papel, en julio, exactamente el día 12 de julio, o sea, poco después de empezar las obras, se solicita una solicitud de autorización para la relación del proyecto modificado de este proyecto. Bien. El 2 de agosto se solicita autorización, bueno, para ello, formal. Y luego el 22 de agosto, creo que es, el 22 de agosto, se presenta el proyecto. Me falta en medio la autorización para redactarle. Yo no la he encontrado en el expediente. Yo no la he encontrado. Estará seguramente, pero yo no la he encontrado. Y bueno, ahora voy a lo serio, pero primero hay una cosa que quieren que les diga. Que el informe técnico me ha llamado la atención. Yo soy agrónomo, entonces algo de topografía entiendo. Muy poquito, pero algo entiendo. Dice, la topografía del terreno ha arrojado cambios importantes. Bueno, no sé, la topografía no cambia, pero bueno, eso es secundario. Yo lo que oigo es lo siguiente. El 22 de agosto se entrega el proyecto. El día 6 de septiembre hay una mesa de seguimiento de la contratación convocada para este tema. No se aporta nada ni se menciona nada. No se dice nada. El PSOE, perdón, Fernando de Lancha. El Partido Popular no asiste. Tendría sus razones para no asistir. Estábamos en la preparación de las fiestas, todo ese rollo. De acuerdo. Es más, yo en aquellos momentos pensé que eran esas las razones. Pero ¿por qué nos aportó ese dato? ¿Por qué nos aportó de manera por escrito ese dato a una mesa que precisamente tenía como función seguir la marcha de la contratación de este proyecto? Y se le oculta, y lo digo así, se le oculta una parte importantísima, que es precisamente la modificación del proyecto. Señor, el Partido Popular me parece poco decente. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? El que se oculte esa información a una mesa cuya misión es, prediante, seguir esa contratación, no me parece recibo, en absoluto. Creo que lo lógico hubiera sido llevarla allí, hacer el seguimiento, entre todos verlo, y a lo mejor decíamos que sí, que bueno, que vale, que era necesario. Pero eso nos lleva, indudablemente, a pensar que había algo oculto. Porque cuando algo nos enseña es que algo oculta. ¿Lo digo así de claro? Y lo digo así de claro. Si no, que se hubiera enseñado y lo hubiéramos visto. Se hubieran dicho, miren, hay esta petición y hay esto, aquí está el papel en la mesa. Bien. Y luego, lo que sí quisiéramos es que se nos dijera, porque lo he visto, pero prefiero que lo diga sobre todo para que se enteren los vecinos cuál es el coste del proyecto modificado y cuál es el coste del proyecto sin modificar, para que veamos realmente en cuánto ha aumentado. De momento, nada más. Muchas gracias, señor Mendoza. Señor Antíveres tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Volvemos a estar de acuerdo con Izquierda Unida en todo lo planteado, pero yo quisiera añadir unas cuantas cosas más. Nosotros le llevamos preguntando desde los plenos de mayo-junio que cuándo iban a terminar las obras y por qué no estaban acabadas. En principio se nos informó aquí que era por cuestiones climatológicas, que se retrasaban las obras y que una vez que dejó de llover tanto en los meses de marzo-abril que las obras iban a continuar y a terminarse en plazo. Un plazo que en la adjudicación de estas obras era fundamental, que todos estimamos que era fundamental para que no afectara a los comerciantes durante los meses de verano, que son cuando viene más gente a hoyo. Y si han seguido, han seguido la tramitación sin informarnos. Yo creo que si lo que buscan ustedes es complicidad en unas obras importantes en el centro del pueblo, deben informar con lealtad al resto de grupos. Es decir, todos entendemos o podemos entender que haya modificaciones en los proyectos. Pues que se encuentren sorpresas. Vale. No se ha hecho concienzudamente el proyecto y se han encontrado sorpresas. De acuerdo. ¿Quién se va a poner? Nadie si se informa. Lo que no podemos encontrarnos es este problema hecho y a posteriori. En esas condiciones nosotros no podemos votar a favor porque no nos van a llevar del ronzal para aprobar un proyecto en el cual nosotros no hemos sido informados hasta el día de la fecha, cuando lo sabían con meses de antelación. Yo lo que les pido es un poco de información y de complicidad en la tramitación de estos proyectos. Si estamos en una comisión de seguimiento, vengan, nos lo expliquen y podemos decir cualquier cosa, pero por lo menos nos han informado de lo que ocurre. No nos lo encontramos cuando ya está terminado, hecho, encargado y sin que nos hayan dado las explicaciones oportunas. Por lo tanto, nuestro grupo va a votar que no. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ontiveros. Señor Salgado tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Yo también estuve en la reunión que todos los pospolíticos tuvimos en su despacho con la presencia del arquitecto autor del proyecto. Se pasó de un proyecto que creo recordar que era de 500 o 600.000 euros a uno de 1.200.000 o 1.100.000. por tres veces creo que se preguntó que si en este presupuesto estaba todo absolutamente incluido y por tres veces se nos dijo que sí, que estaba todo incluido y que no había ninguna cosa más y que habían hablado con todas las compañías y que era imposible que saliese ninguna variación. Posteriormente, con motivo de las lluvias, pues se les amplió el plazo para finalizar las obras. Creo recordar que se les dio un plazo hasta el 4 de agosto y evidentemente no se cumplió el plazo hasta el 4 de agosto. Es más, me da la sensación que las obras aún no se han recepcionado, o sea, que debe quedar alguna cosa que hacer. Por otro lado, me sorprende la justificación del proyecto modificado. Habla aquí de… redesaneamiento, dice, se detectan ramales inexistentes. No sé cómo se pueden detectar ramales inexistentes. Habla del centro de transformación que ha sido necesario elevar su cota. Hombre, yo supongo que siendo la única obra que lleva un sótano, habrán hecho un sondeo. Y habrán detectado justo en la zona esa, habrán hecho un sondeo. Y habrán detectado si hay granito o no. Pero porque se haya tenido que elevar toda la rasante del terreno por 50 centímetros, hemos tenido que modificar toda la parte de arriba de la plazoleta, que lo piquen. Y luego hay otra cosa que dice, en cuanto a las plantaciones estas deberán realizarse con suministro de especies en contenedor. Bueno, me parece bien. Si lo hubiesen hecho antes, igual las habían podido trasplantar a mano. En cuanto a las fechas, pues digo lo mismo. Hay una presentación de una solicitud de una autorización para hacer un proyecto modificado con fecha 2 de agosto. Y el 22 de agosto se presenta el proyecto modificado. Tampoco he visto que desde el 20 al 22 se haya autorizado. Y luego reiterar lo que ha dicho el señor Mendoza. Tuvimos una reunión a 1 de septiembre donde se podía haber hablado, analizado y asesorado. Y ustedes no quisieron presentarse o no pudieron presentarse. Con lo cual nosotros votaremos en contra también. Gracias. Muchas gracias, señor Salgado. Señora Talavera tiene la palabra. Bueno, decir que yo ciertamente, mi grupo en general, estamos bastante disgustados porque efectivamente antes de redactar este proyecto en el mes de agosto, entiendo que son meses que no hay pleno que tal, pero se podría haber convocado una junta de portavoces urgente o se podría haber informado de alguna manera. O bien, en la reunión que hicimos en septiembre, habernos informado. Lo que pasa es que yo entiendo todo. Entiendo la premura, entiendo que las obras había que terminarlas. Entiendo que son obras que se han hecho y que hay que pagarlas. Pero creo que esto no se ha manejado bien. O sea, habría que haber informado al pleno o a los portavoces de esta modificación tan importante del proyecto. En fin. Muchas gracias, señora Talavera. Bien, pues voy a pasar a contestar uno a uno, espero no dejarme nada. Respecto a la convocatoria del presidente de esa mesa, pues agradecerle que convoque sin contar con los concejales del Partido Popular. Porque es curioso que yo me preocupo casi siempre, igual me equivoco en alguna ocasión, en saber de vuestras agendas para ver si podéis venir a las reuniones. Gracias. Y nos encontramos con que usted, presidente de esa reunión, a sabiendo desde que empiezan las fiestas patronales, la convoca. Gracias por tenernos en cuenta los concejales del Partido Popular. Pero no solo eso, sino a nos lo echan cara encima públicamente. Me parece muy feo, señor Mendoza. Muy feo, de verdad. Porque sabe que yo para eso soy súper comedido. Y me preocupo de incluso perjudicar a mis concejales por que ustedes estén presente. Y lo hago muchísimas veces. ¿Puede usted? No, tal día. Tengo un funeral, tal día. Lo muevo hasta la esternación y cogen ustedes y convocan una mesa de contratación el día de las fiestas a las 10 de la mañana. Y nos echan en cara que no asistimos. Porque creo que es de ley decirlo. Me gustaría que, igual que yo tengo ese detalle con ustedes de pedirles su opinión respecto a si pueden o no pueden asistir, que, por favor, como presidente de esa comisión, que cuente con nosotros, que también estamos aquí, para ver si también podemos asistir a ella. En cuanto al tema de cómo se ha gestionado esto, pues a lo mejor se podría haber gestionado de otra forma, por supuesto. Efectivamente. Yo me voy a remitir al informe que ha hecho la dirección facultativa, que es el que al final me vale. Es decir, el señor Salgado ha dicho media verdades. Porque como va y no va, vienen y no vienen, escuchan y no escuchan, atienden y no atienden, pues entonces dice cosas que son verdades y cosas que se inventa. Pero bueno, da igual. Ya estamos acostumbrados a ese juego. Son casi cuatro años. Pues está diciendo que se dijo en la comisión que jamás o que era totalmente imposible que surgieran nuevas unidades. Él es aparejador y me extraña que en 40, no sé, igual me paso de años, 35 años de profesión, no se haya encontrado con situaciones similares todos los días. De una obra que, como pasa en cualquier reforma de cualquier casa, que cuentas con que te va a costar cinco, te cuesta seis, y con que te vas a tardar un mes y tardas tres. Pero vamos, si es una situación excepcional, me callo. Si es al señor Salgado la primera vez que le ocurre en su vida profesional que una obra requiera de un modificado, me callo. ¿Que hubiera sido lo deseable que no hubiera ocurrido esto? Yo el primero, por supuesto, que la obra hubiera contemplado todo lo que hacía falta y que no hubiera habido ni liquidación ni modificado. Curiosamente hay liquidación y curiosamente hay que hacer un modificado. Y yo insisto, yo no soy técnico, yo lo que tengo que hacer es intentar resolver este problema, gestionarlo de la manera que hemos podido en un mes malísimo, como es agosto, inhábil prácticamente, y un mes todavía peor en Hoyos Manzanares, como es el mes de septiembre, por las fiestas patronales. ¿Que lo podíamos haber hecho de urgencia, convocarles, explicarles, informarles? Pues efectivamente, yo me encuentro con esto, que yo también estoy de vacaciones, estoy de fiestas, y lo que tengo que hacer es intentar coordinarlo con la técnica municipal, que también está de vacaciones y aparece por hoyo, me parece que es el 19-20 de septiembre. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos con un informe de la dirección facultativa, que es súper contundente, y no lo voy a leer en toda su extensión porque les aburriría. Pero ¿qué nos obliga a hacer? Nos obliga a hacer un proyecto modificado, que insisto, que somos los primeros que nos hubiera gustado, que no hubiera hecho falta, y por un importe aproximado, que me lo ha pedido creo que el señor Mendoza, pues 838.500 menos 762.300 euros, que fue la adjudicación, pues 76.236 euros. Esa es la cifra que a mí me da, porque la busco por todos los sitios y en ningún informe la encuentro. No quiere decir que no esté, pero a mí me da un importe del modificado por una cuantía de 76.200. ¿Y qué unidades aparecen? Pues unidades, lógicamente, que están debajo de tierra. Pues colectores que pensaban que estaban bien que cambiarlos, una roca que aparece que es imposible colocar el centro de transformación en el sentido que iba previsto en el proyecto, que hay que girarlo, en lugar de soterrarlo totalmente hay que dejarlo elevado sobre la rasante del suelo 50 centímetros, obliga a levantar toda la plaza. Es decir, pues yo creo que son cosas que en algunos casos a lo mejor se pueden prever y en otros, como ha ocurrido aquí, pues no se han podido prever y nos encontramos con esta situación. Y no voy a ser más pesado, pero es lo que tenemos y la obra, teníamos dos opciones, o paralizarla hasta aprobar este proyecto y informar, por supuesto, a la corporación, como hubiera sido, por supuesto, por ustedes y por mí, lo deseable y a lo mejor lo de sentido común más razonable, y no se ha hecho, no lo he hecho yo como alcalde, que lo tenía que haber hecho, no mis compañeros, o paralizar la obra o tirar para adelante como hicimos. Pues a lo mejor nos hemos equivocado, no hemos querido paralizar la obra en un momento en el que ya la obra iba con una demora importante y hemos tirado para adelante, sabiendo que esto, pues, tendría que pasar por el pleno y va a tener problemas para aprobarse. Porque sabíamos que este momento iba a llegar. Entonces, yo creo que les pido es un poquito de comprensión y un poquito de ponerse en el lugar del que se sienta aquí y les habla. Es decir, llegado a este punto hay que tomar decisiones y hay que tomar decisiones intentando, sin perjudicar o perjudicando lo menos posible a los vecinos, hacer las cosas lo más ágiles posibles y también, lógicamente, al menor coste económico, como se ha hecho. Y ese ha sido el motivo. Y si ven algo más allá de esto oscuro, pues, sinceramente, nada más lejos de mi intención. Y lo siento si alguien piensa que con esta actuación de no explicar, no enseñar o no mostrarlo, pues, hay algo raro que de verdad no lo hay. Y no sé si he contestado todo. Señor Mendoza, un segundo turno. Yo quería hacer una pregunta. El total de la obra, no solo 76.000, ¿no? Hay otros ochenta y tantos mil euros más que es el 10% de liquidación. A ver, yo he dicho, creo que lo he dicho hace un momento, hay 762.300 de la adjudicación más la liquidación, que yo no tengo el… porque eso no está en este expediente. No, yo era para que se entera la gente. Es el 10%. Sí, sí, he dicho. Creo que lo he dicho. He dicho la liquidación de la obra más el modificado por importe de lo que a mí me sale, que son 76.236. Es decir, estamos sobre ochocientos treinta y ocho mil quinientos más la liquidación que nunca puede exceder del 10% de la adjudicación. Es decir, tendría que ser como máximo otros setenta y seis mil doscientos. Estaríamos en torno a los novecientos diez mil euros. Vale, que es como unos ciento sesenta mil más de lo presupuestado. Correcto. Eso es lo que sería. Adjudicación, liquidación más el modificado. De todas formas, me parece que la obra sale a licitación por un importe de novecientos y pico mil. Otro dato que se ha dado erróneo. Aquí hay un presupuesto de un millón ciento catorce mil novecientos. ¿Eso fue como salió a licitación? ¿Un millón ciento catorce? Creo que sí. Sí, con IVA. Bueno, estos datos que estamos dando son todos con IVA, creo recordar. Sí, va incluido. Es decir, la obra salió a licitación por un millón ciento catorce y se adjudicó por 762 mil. Correcto. ¿Se va a aplicar sanción por los retrasos no justificados? Pues yo necesito los informes de los técnicos y de los jurídicos. Si fuera de aplicación, por supuesto, ¿qué se va a hacer? El tema es que, claro, esto es un motivo que entiendo que es achacable a nosotros. Es decir, desde que está este proyecto el 22 de agosto, ahí que la empresa, que es otro de los problemas que hubo, ha habido por lo menos dos o tres semanas que la empresa prácticamente no sabía si tirar para adelante o no. Que prácticamente yo me he pasado por la obra, excepto 15 días que he estado de agosto fuera de hoyo, me he pasado por la obra prácticamente todos los días. Y ha habido dos o tres semanas de agosto que la empresa estaba parada porque estábamos con este asunto. Y bueno, pues eso será otro motivo que me imagino que ellos se van a agarrar a él. Pero bueno, insisto, y contestando a su pregunta, ¿a qué hará falta informe técnico y jurídico y lo que proceda? Y hay una clausura de penalización y que si hay que aplicarla, por supuesto que se lo va a aplicar. Si lo de la penalización estoy de acuerdo, pues yo pasé por esa obra a finales de agosto y el, no sé si el encargado, el director de obra, dijo que estaban medio parados porque estaban esperando modificaciones. Bien. A mí es lo que me cuentan, señor Mendoza. Yo voy y si veo poca gente trabajando, digo, ¿qué pasa? Y no entiendo. Lo que pasa es que a mí, lo que me extraña siempre en este pueblo es que no se sepa que hay granito. Y que hay granito duro. Es que eso se hacen catas. Se hacen incluso estudios de sonorización de radares. Se ha hecho. Si usted ve el informe, perdóname que le interrumpa, si usted ve el informe de la dirección facultativa, lo dice, en el punto dos. Dice, Leo, es un pequeño parrafito que dice, aquí, en el punto dos, correcto. Antes del inicio de las obras se ha llevado a cabo el robotizado completo de la red de saneamiento existente. Es decir, se ha hecho. Yo en el saneamiento no digo nada porque eso no entiendo. Lo que digo es que, además es que recuerdo que al arquitecto se le avisó. Y dijo, os vais a encontrar más granito del que pensáis. ¿Por qué ha ocurrido en otras obras? Porque es que estamos en un pueblo que en cuanto rascas un poco te sale una rancha. Y se le avisó. ¿Eso está perfectamente estudiado? Sí, sí, está perfectamente estudiado. Pues no estaba tan estudiado. Luego, la culpa es de él, no nuestra. La culpa es de él. Y si es de él, que no le ponga un proyecto más caro. A pechuga y ya está. Porque es que, claro, es muy fácil decir, no, es que me he equivocado ahora. Pero claro, como quien paga es el ayuntamiento, pues me da igual. Si fuera en su casa o en la mía, le digo, no, mire, haber hecho bien la predicción. Yo a usted no le pago un error. Pues es lo que hay que hacer. Y eso es lo que se podía haber dicho. Y luego, esto se podría haber hecho ya el 1 de septiembre. En el 2 de octubre. En el 2 de octubre, sí, en el de septiembre. Lo que pasa es que en el 2 de octubre se informó los últimos días y no quise meterlo prácticamente por urgencia porque iban a sospechar ustedes de la urgencia. Se lo digo como lo siento. Sí, bueno. Puede ser, no, porque es que tenga razón. Créame. Se hizo así y dije, como lo meta por urgencia, van a decir, ya no la quiere colar. Digo, voy a llevarla al de noviembre con toda la calma. Pero al de septiembre podía haber ido. No, no estaba informado. No, no, hágame caso. Que se informe. Que se informe. Me parece que la parejadora llegó, aquí está el informe de la parejadora el día que lo hizo, el 19 de septiembre. Sí, 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 lo tengo aquí. Me parece el 11 de octubre. Le digo que no estaba para septiembre y para octubre era muy precipitado y no quise meterlo por urgencia porque pensé que ustedes sospecharían de algo raro y por eso preferí dejarlo despacio y hacer la reunión de portavoces totalmente consciente de lo que podrían sospechar. Para darles todas las explicaciones en esa reunión tranquilamente, sin vecinos y con los proyectos encima de la mesa, con los documentos. Yo de verdad es que hay cosas en la solicitud del proyecto de pavimentación, perdón, de modificación del proyecto. Hay cosas por parte del arquitecto que es que no entiendo. Y sin embargo, un montón de deficiencias que hay se han arreglado, que señalamos. Nosotros, ya lo hablamos también en la Junta de Portavoces el otro día, elaboraron un documento con fotografías de todas las deficiencias que tenían que subsanar y luego la dirección facultativa ha emitido un informe como que están de acuerdo. Esta semana, por ejemplo, hemos detectado un hundimiento justamente en la terraza del bar Caribe y ya les hemos mandado un pequeño, al lado de una arqueta telefónica, un hundimiento de un metro cuadrado aproximadamente y ya se les han mandado fotos para que vengan a repararlo. Pero la dirección facultativa ha dado el ok a todos los arreglos de ese documento que elaboró y que mandó a la empresa con todos los desperfectos. Vale, pero yo partidamente he seguido viendo cosas mal hechas que no se han arreglado. Pero bueno, la dirección facultativa dice que sí, donde hay sabios no decimos nada a los ignorantes. Pero yo creo que, señor alcalde, y perdone, esta obra ha sido una chapuza. Ha sido una chapuza. Bueno. Por parte de la ejecución, no por parte del ayuntamiento, que lo único que ha sido ha sido contratar. Esa obra yo, le digo mi opinión, hicimos un concurso de ideas, usted sabe que lo elegimos mayoritariamente, yo fui uno de los que votó esa idea de las seis o siete que hubo y me gustó mucho sobre planos. Y ahora ejecutada, pues la veo, defectos. Vamos a decir, yo no entro en la estética. No, 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 defectos, cuando hablo de defectos no hablo de estética solamente. Pero esa fue la aprobada, esa fue la aprobada. Eso es. Y ante la aprobación mayoritaria hay que callarse. Hay que respetarlo. Hay que respetarlo. A mí, particularmente, no me gusta. No me gusta para este pueblo, me gusta para una ciudad moderna. Para este pueblo no, pero bueno, la mayoritaria... No me refiero a que el proyecto sea bueno o malo, me refiero a que la obra está mal hecha por todas partes. Y encima tenemos que pagar más dinero por errores de quien la diseñó, aun cuando se les habían avisado. Si es que se la avisó, es que en la Plaza de la Constitución se le dijo, ahí vas a encontrar granito. Y granito duro. No, 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 está estudiado. Pues no sé, aquí tenemos en este pueblo un geólogo que yo lo he considerado muy competente. No sé si está presente, pues solo está por ahí. Ah, mira, está aquí. Pero no te había visto. No es una pelota, pues no te había visto. Seguro que él hubiera hecho, él y 100.000 como él, hubieran hecho mediciones de eso o no. Pero muy cómodo hacer una medición superficial y a ver qué pasa. Si me he equivocado, pues ya subiré el presupuesto. Por favor. Bueno, y no quiero hablar más, perdón. Muchas gracias, señor Mendoza. Señor Lontiveros. Muchas gracias, señor alcalde. Yo no me voy a meter en el tema técnico del proyecto. Nos puede gustar más o menos. También en las pirámides del Louvre dijeron que era horrible y ahora todo el mundo dice que son preciosas. O sea que en cuestiones de gusto no andamos escasos. Pero sí lo que voy a decir es que si no hay nada que ocultar, ¿por qué no nos informan antes? Es que no lo entiendo. En julio, la empresa de la obra, el 12 de julio, hace la solicitud de la aprobación del proyecto. El 2 de agosto lo presenta. Tenemos el pleno de julio, el pleno de agosto, el pleno de septiembre, el pleno de octubre. ¿Aguasto no? No, agosto no hay. Agosto no hay pleno. Tenemos todo ese plazo. Yo no digo que se haga una reunión formal. ¿Usted emplea los mensajes para comunicarnos cosas? Coño, haber mandado un mensaje diciendo, hay problemas con la obra de la plaza de la iglesia. Nos reunimos tal fecha para hablar de ellas y ya está, sin ninguna otra resquemor o ocultación. Pero es que no se hace eso. Es que no lo traen hecho, terminado y acabado. En esas condiciones no podemos votar a favor. Gracias. Muchas gracias, señor Tiberos. No le puedo decir nada. Le he dado las razones antes. Señor Salgado, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Sí, un par de cositas nada más. Por supuesto que yo he hecho obras y liquidaciones y proyectos modificados. Pero lo que sí le aseguro es que ha sido siempre con el consentimiento de la propiedad. Hay dos cosas que quiero reiterar. ¿Cómo que no hay el consentimiento de la propiedad? El consentimiento de la propiedad, por supuesto. Pero aquí sí que lo hay. El ayuntamiento ha aceptado de ser modificado. Bueno, ¿en qué fecha? El ayuntamiento. Lógicamente a este señor se le da una encomienda para que hiciera este modificado. ¿Alguien le ha tenido que decir que sí? Claro, no lo he visto. Hombre. Bueno, igual está. Pero ¿se supone que se le ha dicho que sí a este señor o no? ¿O lo ha hecho de modo propio? Señor alcalde, igual está en gestión como el otro proyecto y yo tampoco lo he visto. No está en la documentación la autorización de ese modificado. Y continúo solo con dos cositas más. Yo intuyo que la inmensa mayor parte de todo este modificado se ha debido al centro de transformación. Pero es que es curioso. Dice, debido a las modificaciones de ubicación del centro de transformación por aparición de granito. O sea, que es que se modifica porque se encuentra en el granito. Es curioso. Y luego, toda la otra parte de saneamiento que habla. Yo le puedo decir que la semana pasada que llovía intensamente, pasé por allí y el agua seguía cayendo por las aceras como antaño. O sea, que no se ha debido cuidar mucho el saneamiento porque el agua sigue discurriendo por todas las aceras. Y nada más. Gracias. Muchas gracias, señor Salgado. Señora Talavera, ¿alguna cuestión más? No, no tengo nada más que añadir. Bien, pues pasamos entonces a la votación del punto número 5. Aprobación si procede del proyecto modificado de pavimentación y mejora del entorno de la Plaza de la Iglesia de Ollo de Manzanares. ¿Votos a favor? ¿Seis votos? ¿Votos en contra? ¿Siete votos? Pasamos al siguiente punto. Punto número 6. Control y fiscalización de los demás órganos de la corporación. Bien, ¿alguna cuestión en relación a este punto? ¿Algún decreto? ¿Algún concejal quiere alguna cuestión? Nada, pasamos al siguiente punto. Punto número 7. Mociones urgentes de los grupos políticos. ¿Alguna moción? Pasamos al siguiente punto. ¿Rogos y preguntas? Bien, no ha habido preguntas por escrito. Vale, pues pasamos al punto número 8. Preguntas verbales. Señor Mendoza, empezamos por allí. Señora Cima de Villa. Yo tengo algunas, pero para las señoras de la vela, sobre las bases. No importa. Porque hay muchas que no entiendo. ¿Bases de? De lo de las recas de excelencia. Vale. No importa. Ya que están preguntando padres por ahí que en qué se concretan, pues a ver. ¿Las relaciones internacionales a qué se refiere? A ver, se trata de intentar que los jóvenes sean solidarios y que trabajen para nuestro municipio. Entonces, se propone que hagan estudios, que hagan propuestas de todo el ámbito, no solo local, sino que estudios de todo tipo. Y se les está intentando hacer que se involucren en ayudar a otros jóvenes que no tienen las capacidades que tienen ellos. Entonces, bueno, es una de las condiciones. Quiero añadir que es cierto que ha habido algunos errores materiales en las bases y que se van a enmendar. Creo que está hablando con el secretario y creo que se pueden enmendar. Y sí que animo a todos los oyenses a que, por lo menos, hagan sus solicitudes. Se van a estudiar todas y si hay algún punto que no ha quedado perfectamente claro, lo lamento. Espero que el año que viene, si podemos volver a repetir estas becas, que yo entiendo que sí, pues estos errores no se cometerán. Yo es la primera vez que hacía unas bases, pedí ayuda a los funcionarios. Me han ayudado y he confiado en ellos, pero es verdad que ha habido cosas que tienen razón, que no están, a lo mejor, suficientemente claras. Aún así, bueno, animo a todos los alumnos que hayan tenido una nota de ocho o de ocho para arriba que la soliciten, la beca. Se van a estudiar todas y se van a hacer los errores materiales, se van a enmendar. Yo los errores materiales no entiendo, pero a mí, por ejemplo, lo que me preocupa es cómo se van a involucrar a menores, a que ayuden a otros menores con dificultades en el aprendizaje. ¿Quién va a manejar esos datos? Realmente no son menores, van a ser alumnos que han cursado segundo de bachillerato, ya son mayores de edad y pueden ayudar. De todas maneras, yo he trabajado en un colegio y la mejor manera de ayudar a los jóvenes es que los que tienen más capacidades ayudan a los que tienen menos, pero de una manera a lo mejor muchas veces voluntaria. Creo que eso es muy importante para que los jóvenes puedan ser conscientes de que cuando uno tiene capacidades puede ayudar a otros. Y es un poco el lema, lo que se quiere hacer que los chavales lo interioricen. Pero si yo soy madre me preocuparía, ¿cómo se va a concretar eso? O sea, ¿yo tengo que poner en manos de alguien que mi hijo tiene dificultades en el aprendizaje para que otro niño vaya a mi casa a ayudarle? ¿Se va a entrar al grupo de trabajo en el ayuntamiento? ¿Cómo se va a hacer? Cuando llegue el momento haremos las condiciones. Evidentemente estaba planteado hacerlo en la Casa de la Juventud y que hacerlo a través del ayuntamiento. Se plantea para mayores de edad porque la idea es que se den de alta en autónomos, pero cuando llegue el momento cruzaremos ese puente. De momento eso no está todavía cerrado. Y donde están las bases, claro, es que esto es un despropósito todo. Donde están las bases, que si yo presento una beca para segundo de bachiller me tengo que dar alta como autónomo porque me comprometo a ayudar a niños… Es voluntario. No tienes que hacerlo obligatoriamente. Aquí no pone que sea voluntario. Pone que se comprometen. Yo no he visto que sea voluntario en ningún sitio. Pero tampoco te están diciendo cuántas horas, cuántos días, de qué manera. No se establecen mínimos, con lo cual creo que eso se puede valorar. ¿Y se pueden poner datos de menores con dificultad de aprendizaje en manos de otros alumnos? ¿Eso cómo se gestiona? Si los padres lo autorizan, sí. Evidentemente habrá que pedir autorización a los padres. Con lo cual solo es para los segundos de bachiller que se comprometan porque son mayores de edad. O sea, los de cuarto y los de primero tienen que hacer nada. Hay varias opciones. Y la otra opción de presentar proyectos, eso es una redacción de un proyecto y de una idea. Que eso lo puede hacer un menor y un mayor de edad. No, hablaba de la parte de que se comprometen a ayudar a los de aprendizaje. Lo de los proyectos ya se puede dar a todos. Pues sí, evidentemente. Vale. Y a mí me sigue sin quedar claro lo de los internacionales. No entiendo… Sí, bueno, pues es que son proyectos que pueden ser nacionales o para ayudas internacionales. Son proyectos, son ideas. No vamos a mandar a nadie al extranjero ni vamos a hacer ningún movimiento así. Son proyectos, ideas que se piden a los alumnos que ellos presenten y que se van a valorar o se van a hacer un concurso. Hombre, es que como mínimo cuando alguien pide una ayuda, yo entiendo que los padres debieran tener la información de lo que van a hacer, a qué se comprometen, cómo lo hacen. A ver, es verdad que no está todo lo claro que a mí me hubiera gustado que hubiera quedado. Lo lamento. No sé si se puede hacer un anexo o explicarlo de alguna manera. Lo siento que no haya sido tan… no haya quedado tan expresado perfectamente. Pero bueno, creo que la idea es muy buena y el hacer solidarios a los chicos de este pueblo me parece que hay que hacerlo. Que hay que hacerlo porque uno es solidario no cuando tiene 40 años, sino cuando tiene 5 años o cuando es muy pequeño. Entonces, si desde pequeños empezamos a ser solidarios, pues cuando seamos mayores los seremos con más razón. Pero uno decide cuando es solidario. No me obligan unas becas de esta experiencia. Yo decido cuando quiero ser solidaria. Bueno, pues si quieres pedirlas, pues tendrás que ser solidario. Porque si no eres solidario, pues no tienes beca. Evidentemente tendrás que comprometerte de alguna manera. Tendrás que cumplir una serie de requisitos. Y todo esto con menores. Está claro. Y luego, ¿quién ha hecho las bases? Porque vamos, si tú eres la concejala delegada, no entiendo si no te las has leído, no las has visto, no las has repasado. Y lo hago extensivo a la Junta de Gobierno. Que si nadie ha visto los errores de que hay de artículos, que contradicen las leyes, porque están aprobadas en Junta de Gobierno. Pues mira, yo me los he leído, pero yo los artículos que contradicen las leyes… Yo creo que la Junta de Gobierno les podría haber echado un vistazo. Tú, que eres la responsable, como concejala delegada, y es la que la lleva a la Junta de Gobierno, y la Junta de Gobierno como mínimo se las podría haber leído antes de aprobarlas. Pero la Junta de Gobierno ha ido con informes favorables. Claro. Pues… No, no, no. Contéstame sí o no. No lo sé. No, no, no. Igual que sabes que han ido, sabrás si llevaban informes. Ya, ya. Pues entonces dime si eran favorables o no. Entonces, que je, a ver, si estamos diciendo cosas a medias. No, no, no lo digo a medias. Pero ¿quién te dice a ti que no se han leído? No, no, vamos a ver. Pero ¿quién le dice a ella que no se han leído, la Junta de Gobierno? Bueno, no lo sé. Lo ha dicho ella, lo ha dado por hecho. A ver. Vamos a ver. Ustedes nos pasan. Esto es muy fácil. Es gratis, sí, pero ahora saca la pierna después de haberla metido. Ya, quizás, porque lo digo. No se pone leído. Bueno. Pero yo lo voy a explicar. Aquí habla del artículo 68 y no es que ni se le parece. Continúe. Aquí habla del artículo 82 y es que ni se le parece. Más cosas, señora Cima de Villa. Entonces, claro. ¿Alguna cosa más? Hay cosas que chocan. Independientemente de que esté normal, o sea, tú no puedes poner como plazo para presentar solicitudes un mínimo. Eso es un error material. Creo que era un máximo, pero bueno. Ya, pero es que eso, escrito está aquí. ¿Hay otra cosa? Escrito está aquí. No. Es que sí que es un error. Hay que usarlo. No, no. Por supuesto que son errores tan burro como para ponerse la aposta. Claro. Yo tenía una pregunta. Yo tenía una pregunta. ¿En la pregunta. ¿En la pregunta. supongo que se cambiarán también algunas direcciones de tráfico, claro, lógicamente. La actuación viene encaminada por un cambio de circulación que viene principalmente indicada por policía, en el que nos indican que hay un punto negro, que es la zona entre Cantazos, Calle de la Cruz y Plaza de la Cruz. Esa calle y esa situación se lleva repitiendo mucho tiempo y lleva habiendo muchos sustos durante mucho tiempo y entonces en ese momento decidimos saber cómo podemos hacer que ese punto desaparezca. Entre policía principalmente, que yo creo que son los que más están totalmente preparados para ello, ven que la mejor solución es precisamente convertir como esa manzana en una manzana gigante, una isleta gigante, de tal forma que se entra por Erillas, se baja por Plaza de la Cruz y se entra en Plaza de la Cruz de bajada. Exactamente. Se ha hablado con algunos comerciantes, sobre todo los de la zona que afectaba a esas zonas que estaban no circulables, que yo creo que es la palabra, y la idea sí que sería cerrar la siguiente parte, que sería la de… Hasta la carretera. Hasta la carretera, exactamente, pero poder circular, quiero decir que aparecería desde… Sí, se podría cortar bajando por la calle de la Cruz para ir al aparcamiento. Exactamente, y saldrías por el aparcamiento y lo que no se podría hacer es estar… Sería dos zonas separadas. Exactamente. Eso de momento lo tenemos en stand-by, un poco viendo a ver cómo funciona todo y si estamos todos de acuerdo y tal. Y en principio con las personas que se habló no hubo ningún problema, sobre todo por el tema de los coches y tal, y parece que en principio está funcionando. Hay quejas, como siempre, los primeros cambios nos cuestan a todos y hay gente que se mete todavía en dirección prohibida, pero yo creo que en general la valoración ha sido positiva. ¿Y esto forma parte de una posible peatonalización futura de toda la Plaza del Rosario o en eso no han pensado? No, solamente es un problema de circulación, de accidentes y de golpes y de… No, no, me refería a lo de la peatonalización o no circulación. No, no, por eso que todo viene marcado por el punto negro que tenemos detrás, un poco ha venido dado por eso, pues por eso que si venían coches de frente, que también ha pasado, que giran justo donde está Spaten, giran uno que venía por arriba, al final era un batiburrillo aquello, además las señales pintadas en dos direcciones en el suelo, que tampoco facilitaba, las basuras que la gente se te para, bueno, al final ha venido todo, ha venido solamente por el tema circulatorio. Y el tema, perdón Mónica, perdón Mónica, el tema de la caca de los perros. Esto sigue siendo… y lo digo, de verdad que no lo digo como ataque. No, yo ya sueño con ellas, o sea que… pues hemos comprado más cacharros de estos de las… no son pipicán, bueno, un poco para adaptarlos y hemos ampliado a… de las zonas que habíamos puesto en dos fases distintas, ya la tercera fase está actuándose en este momento y las hemos colocado extendiendo lo que es la mancha, incluyendo pues la Berzosa, las colinas, hemos puesto también en el Berzalejo y tal. El problema de todo esto también es la concienciación de la gente. Ahí va yo, no sé, debe ser una campaña potente, potente de concienciación con carteles en las calles, o sea que la gente… Se está haciendo el cartel que tenemos en la plaza, luego también lo hemos publicado muchas veces en la revista, pero yo creo que es como decir, no deberías de tirar al suelo en tu casa el puré. Sí, bueno, yo creo que todos sabemos que eso no se debe de hacer, lo que pasa es que como es tu casa no se te ocurre. Ya, pero si lo ponemos… Entonces, en una… Si lo hacemos repetitivo, a ver si me explico, yo he trabajado con publicidad no mucho, pero algo sé, ¿no? Si tú pones un anuncio donde vas a hacer o no hacer el acto, te condiciona a hacerle o no hacerle, a comprar si es un anuncio para que vengas, para vender, o a no hacerlo si es un anuncio restrictivo. Entonces, si esos carteles que pueden ser banderolas parecidas a las de las campañas electorales se pusieran distribuidas por el pueblo, la gente lo tendría mucho más presente y no es una campaña cara. Sí, bueno, al final vamos a… tenemos pensado realizar una campaña con una compañía, yo creo, de marketing y que vayamos a por todas. Al final, también el tema de las multas y todo eso, pues también va todo unido. Sí, pero la multa tiene que pillarle. Bueno, alguno hemos pillado, no se crea. Sí, sí, alguno hemos pillado. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, señor Mendoza. No sé si la señora Fernández o el señor Rontiveros. Tenía varias preguntas. Una de… bueno, la del PIR creo que ya está contestada. Me comentan que hay… bueno, el juzgado de paz está funcionando lento y resulta que un dato quizá que sea anecdótico, pero por falta de personal, según Argüyen, dicen que las cartas que están llegando a Hoyos de Manzanares no las pueden mandar ellos. Las devuelven al juzgado de Colmenar para que ellos lo entreguen a las personas que viven en Hoyos. No sé si… ¿Quién tiene la competencia? La verdad que esto se me escapa un poco. ¿Quién tiene la competencia sobre el juzgado de paz? Pero creo que se debería hacer hincapié en que la gestión se les facilite de alguna forma para que, bueno, la comunicación que les pueda llegar puedan gestionarla fácilmente y poner los recursos necesarios para que puedan realizarlo. Vale. 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 Yo le contesto cuando… Sí, bueno, es un ruego, una petición y quizá poner un poco el punto de mira en este aspecto. Por otro lado, quería preguntar también si se va a convocar el mercadillo segunda mano o cuál es lo que está sucediendo. Eso era una iniciativa sobre todo del Alcorno, que yo no sé si por aquí está Carlos. A lo mejor él nos puede contar algo. Era una iniciativa y tenía supongo que un fin, un sentido. Y llegó un momento que yo creo que Carlos, corrígeme si me equivoco, nos dijo que yo creía que había llegado como a su final, a su vida, a lo que nos podía aportar. Y entonces se dejó de hacer principalmente porque eran ellos los promotores y los percusores de esa… Y nosotros como ayuntamiento les dábamos el paraguas. Pero se quedó ahí y nosotros respetamos su decisión. No es que hemos dejado de decir que no o que sí, sino que es una decisión que ellos hacían y la han tomado. Sí, bueno, es verdad que no he podido hablar con Carlos, sí que ha hablado con un personal de Alcorno, pero no sabía muy bien cómo estaba el asunto. Yo creo que sí se puede retomar como una iniciativa porque al fin y al cabo es una forma de reducir residuos y es una forma de participación de las pocas que tenemos en el municipio, más allá de que lo convoque una asociación, pero sí era una alianza bastante efectiva, yo creo, entre el ayuntamiento y una asociación. Y daba lugar a un área de compartir. Y es verdad que a lo mejor está perdiendo del sentido porque es muy grande o porque no se puede manejar de forma fácil, pero entonces habría que poner las medidas para poder llevarlo a cabo. Y si el Alcorno, que a lo mejor ellos y ellas creen que ha llegado a su fin, a lo mejor hablarlo con otra asociación, si puede hacer cargo de la gestión que tiene, que entiendo que lleva alguna. Es un ruego personal, pero también de muchas personas, que realmente era una idea interesante para participar. También tenía la pregunta de si el Ponderar se había puesto en contacto con el ayuntamiento por el informe sobre el catálogo de bienes. Y después quería preguntarle si han estado hoy en la estrategia de gestión sostenible de los residuos de la Comunidad de Madrid. Creo que ya va advirtiendo desde el principio de la legislatura. Esto se acaba y tenemos que tener un plan. Tenemos que tener un plan para reducir residuos en un 10% con referencia... Para reducir los residuos en 2020 respecto a 2010. Se ha puesto sobre la mesa, parece ser hoy, que se va a financiar el 50% a las mancomunidades creadas. Pongámonos, por favor, a ello. Si hay que hacer un puerta a puerta, parece que evidentemente van a tirar por compostaje y reducción de residuos con un puerta a puerta. Hay que ponerse a ello. O sea, vamos a incumplir, no sé, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero para eso habría que hacer un estudio cuáles son las tasas que había en 2010, cuáles son las que va a haber, las que hay ahora. Y cuál es la proyección que tenemos. Se han puesto más servicios, como sé, pero siguen sin tenerse una estrategia para abordar la reducción de los residuos. Y posiblemente parece que va a haber ayudas para el compostaje y para un puerta a puerta o una recogida individual. Seguro que estáis atentos, no lo pongo en duda, pero estemos a ello y, sobre todo, adelantémonos y hagamos un breve plan. Ya sé que no os gustan, pero por lo menos planteemos cuál sería el coste de un puerta a puerta, cómo sería. Y hacemos para adelante con alguna prueba en alguna zona, porque esto nos va a pillar el toro. Y, bueno, creo que sabéis que me preocupo y me ocupo de este tema. Y después, con respecto a las bases de reguladoras de la subvención a ayudas a fomentar la excelencia, no sé, creo que pediría algo de responsabilidad política en presentar cuestiones que realmente, si me dice que han pasado todos los informes, pues me lo creeré. Pero hay cosas que no entiendo, y no se lo he preguntado a usted, que se lo he preguntado al alcalde, porque no tengo muy claro que si son subvenciones no se tengan que justificar. No lo sé, pero por la ley de subvenciones yo creo que deberían justificarse. En el apartado de justificación, realmente no se está pidiendo la justificación de los fondos que se van a aportar de 2.000 euros, se está pidiendo una certificación que debería ir en la solicitud. Porque si está, bueno, no sé, es que estoy un poco anonadada con estas bases. Si, si, me explico, ¿vale? Perdona. Lo que se llama la justificación, el punto de justificación, realmente lo que se está pidiendo es que la persona que reciba el dinero realice bachillerato o realice cuarto, me parece, de eso, primero, segundo, de bachillerato. Por tanto, no se está pidiendo una justificación. Eso debe ir en la solicitud, ya que es un requisito. Entonces, me queda cojo cómo se va a justificar esos fondos que se están concediendo. Si es que debería hacerse o no debería justificarse con una factura como hace todo el mundo. No es así porque no es una subvención. Dímelo, guardamos, por favor, porque no lo entiendo. Eso es, no es una subvención, es una ayuda, es una beca, como las becas del ministerio. Las becas del ministerio no se justifican. Es más, sí que me gusta aclarar, me gustaría aclarar, puesto que han surgido muchas dudas, y con el preferente que tuvimos el año pasado de la fundación, este año hemos intentado amarrar. Esas bases son las bases de dos municipios idénticas aprobadas por el Ministerio de Política Territorial, por el actual Ministerio de Política Territorial. Todo lo que se dice ahí están las bases. Esas se le pasaron a Elena Talavera y con ellas ha trabajado. O sea, que no las hemos hecho nosotros, no las ha hecho el ayuntamiento, no las hemos hecho servicios jurídicos, no las ha hecho Bibi, las ha hecho el Ministerio de Política Territorial. Pues se ha lucido. Para dos ayuntamientos concretos, ¿eh? Para dos ayuntamientos concretos. Vale, entonces, me quedo más tranquila porque son ayudas y no son subvenciones. Son becas, como las becas del ministerio no se justifican, no tienes que aportar facturas justificativas. Son becas a la excelencia. Ya en un tema político, primero, lo de premiar a la excelencia, pues es una cosa que me cuesta muchísimo. Ya sé que es un tema absolutamente político, pero realmente las condiciones de base de las personas determinan, francamente, y está aprobado, determinan cuál es el rendimiento académico que pueden tener. Con lo cual, estamos apoyando unas ayudas que al final no van a revertir a las personas que se pueden quedar atrás. Que no es el sentido de estas ayudas, efectivamente, no es el sentido, pero realmente me parece lacerante. Por otro lado, en cuanto a las relaciones internacionales, creo que aquí no veo en qué momento exigimos que esas personas… Exigirse se exige, ¿no? Pero cómo vamos a controlar que esas personas se comprometan con un proyecto que yo no veo que eso se le llame voluntariado, y disculpame, pero voluntariado es lo que hacen otras organizaciones, ¿vale?, de las organizaciones sociales. Esto se puede llamar banco de tiempo, se puede llamar otros temas que se dan en economía social, pero no voluntariado, ¿vale?, que no le quita mérito. Pero realmente con estas ayudas, si además no se van a controlar, no estás poniendo el énfasis en que se haga voluntariado. ¿Por qué? Porque si la ayuda no tienes que justificarla, pues no tienes por qué hacerla. Espera, es un inciso solo. Es que se pide un certificado de notas. Hay que justificarla, claro que hay que justificarla. Un certificado de notas que, por cierto, tengo noticia, que a lo mejor la señora Cima de Villa nos puede ayudar, que se está pidiendo, claro, eso lo tiene que emitir al centro, y al Instituto Diego Velázquez se les está pidiendo y lo están demorando hasta el punto que, claro, que se van a ir fuera de plazo. Pero, bueno, evidentemente son documentos que se podrán entregar después. No sé si lo conoce usted, pero me han llegado noticias. Y, bueno, si se justifica, se justifica con un certificado. Y esa es la justificación, el haber obtenido esas notas porque han hecho un esfuerzo. No dudo que se certifique eso, pero lo que usted nos estaba contando, de que van a hacer adquirir el compromiso e involucrarse en el programa de ayudas a otros estudiantes con dificultades de aprendizaje, eso es lo que no veo cómo se va a justificar. A eso me refiero. No digo que no se vayan a justificar que se accedan las ayudas con esos méritos, sino que este compromiso realmente queda en el aire porque, además, no tenemos estructura para… No hay creada una estructura donde ya se realicen este tipo de actividades o una asociación que se encargue en la zona. Entonces, veo que esto es, al fin y al cabo, una frase que queda muy bien, pero que al final no se concreta en nada. Y, por último, lo otro que ya me parece que no debería ser, la verdad, que puede ser una opinión política, pero esto de que las becas sean también para escuelas privadas, pues que comentar que a lo mejor hacemos todos un esfuerzo por llevar a nuestros hijos a escuelas privadas, efectivamente, pero, por otro lado, al final, como decía antes, con la excelencia, y sé que hay otras ayudas para ese tipo de familias, pero estamos creando un sesgo que me parece que no está justificado con fondos públicos. Un sesgo que puedes hacerlo desde una fundación o, como te parezca, más adecuado, pero me parece que con fondos públicos no se respeta una educación de calidad equitativa e inclusiva, porque aquí lo que estás diciendo es que la inclusión no existe, porque para eso, si puedes mandarlo a un colegio privado, pues supongo que también te puedes costear esos gastos, y si no puedes, seguro que estás haciendo un esfuerzo, pero lo haces con conciencia de que no puedes hacerlo. Entonces, me parece un despropósito y la verdad es que políticamente no puedo pedir a la gente que pida estas becas y seguro que a la gente le vendrá muy bien, pero realmente están creando unas diferencias en hoyo que no son razonables. Muchas gracias, señora Fernández. Señor Tíberos, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Yo voy a seguir con unas cuantas preguntas sobre las bases. ¿Se han publicado las bases para poderse recurrir? No, no, le pregunto a la responsable política de las bases. Sí, se han publicado. Yo he pedido al ayuntamiento que las publiquen y que hagan todos los... Pero hay un plazo para recurrir las bases si están publicadas o no, o solo se publican para que se acceda a conocimiento y puedan optar a las becas, a las ayudas, perdón. Yo entiendo que sí, que se pueden recurrir, pero la verdad es que... Vale. Se pueden recurrir. Lo dejo en manos de los técnicos porque yo no soy técnico. Si esto se aprueba en la Junta de Gobierno local del 16 de noviembre y si publican el 23 de noviembre en la página del ayuntamiento, ¿qué plazo han dado para que se puedan recurrir las bases? Supongo que los plazos legales. Pero usted es la responsable política. ¿Sabe de lo que van las bases? No sé, le pediría... No, no, no. Yo no quiero que me informe el secretario. Yo quiero que me informe usted como responsable política. Usted es la delegada en este tema. Pues lo lógico es que usted sepa cómo va este tema. Pues yo no soy ni técnico ni abogado. Es la delegada, concejala delegada sobre este tema. Sí, sí, sí. Pues yo me han asesorado los técnicos y me han dicho que esto era lo correcto. O sea, que no lo sabe. Sí, sí, lo sé, porque los técnicos me han dicho que esto es correcto. Yo no estoy diciendo que sea incorrecto. Yo le estoy preguntando. Si las bases se aprueban el 16 de noviembre en la Junta de Gobierno local y si publican en el ayuntamiento el 23 de noviembre, ¿qué plazo se ha dado para presentar alegaciones a las bases? Pues el plazo legalmente establecido. Y le repito, ¿usted es arquitecto? No. Y cuando hay algo que es de arquitectura, ¿a quién le pide el consejo? Pues a los técnicos. ¿Quiere decir que le han hecho una delegación sobre un tema que no conoce? Sí, porque yo puedo implantar unas bases y me puedo asesorar. Y si a mí los técnicos me dicen que eso es correcto… Pues si le estoy preguntando sobre la implantación de las bases. No voy a contestar más. Ya le he dicho que… Que no conoce el tema. Sí lo conozco porque los técnicos me han informado y me han dicho… Pues yo le pediría al alcalde que revoque la delegación y que en este caso se la dé al secretario, que es el que informa. Creo que no puede. Ya sé que no puede. Ya sé. Pero es que… Usted no sabe tampoco muchas cosas. Entonces, nadie… Sí, pero yo lo reconozco y no me delegan nada que no sepa. Yo no me voy a poner a las clases de física cuántica porque no tengo ni idea. Claro. Pero a usted le delegan un cometido que es la realización de unas bases y tampoco. Bueno, pues habrá puntos en los que yo a lo mejor no sea experta y entonces necesite que me asesore un técnico. Y así funciona todo. Muchas gracias por su información. También quería, con respecto al tema de gestión de residuos de la mancomunidad, que habla mi compañera, quería saber cuál ha sido la postura de nuestra representante en la mancomunidad cuando una serie de ayuntamientos como los de Alpedrete, Bustar Viejo, El Boalo, Cercega, Mata El Pino, Cercedilla, El Molar, Manzanares, El Real, Miraflores de la Seira, Mora Zarzal, Navacerrada, San Sebastián de los Reyes, San Lorenzo del Escorial, Soto del Real y Torrodones han solicitado a la mancomunidad la elaboración urgente de una estrategia de gestión de residuos que lo llevaron a la última reunión de la mancomunidad. Y quisiera saber cuál ha sido la postura del ayuntamiento ante esta solicitud. Son ellos los que solicitan una enmienda al presupuesto, que es en el punto número 4, me parece que era, y solicitaban que de una partida que se llamaba Contingencias Comunes se sacara una partida de unos 10.000 euros para la ejecución de ese plan. Entonces es la secretaria de esa mesa la que nos indica que de esa partida no se puede sacar esa cantidad porque al estar consignada en esa partida no se podía utilizar y nos da la alternativa de que se realice en la partida de trabajos con otras empresas, que iba con una cantidad de 200.000 euros. Entonces, a esa propuesta que hace el presidente, ese grupo de ayuntamientos se niegan e insisten en que sea de la partida de Contingencias Comunes. Entonces, el ayuntamiento de Oye Manzanares vota que sí está de acuerdo a la utilización de los 200.000 en una partida utilizada para el plan de estrategia. De acuerdo. Gracias. Nada. Y luego tenía más preguntas. ¿Hay alguna noticia sobre la propuesta de Punto Limpio? No. Nada. De todas formas, tenemos reunión el día 18, creo que cae miércoles, o martes a las 10. Para tratar varios temas, y uno de los temas que se tratará será este. Es este. A finales de octubre, principios de Nobrembe, se han celebrado, creo que yo, un par de cacerías en el término municipal de Oye. ¿Quién da la información y quién se encarga de la seguridad de esas cacerías? ¿Se comunica al ayuntamiento y el ayuntamiento informa en la medida de lo posible? Son nuestros cazadores quienes lo realizan. En principio, si son las que yo he autorizado… Han sido dos. Dos, sí. Y se les da un… Tengo queja de algún vecino que paseando por el campo con su perro se ha encontrado con tiros muy cerca suyos. Y claro, eso no es… No, tú no me has dado la queja. A ver, es que eso es un tema complicado. Claro, pero es que ocurre, ocurre. Claro. Ellos tienen ese derecho a hacer esas monterías porque así se lo aprueba la Comunidad de Madrid y así se lo aprobamos nosotros. Y creo que en el año total, no sé si serán tres, cuatro, cinco, el resto de los días del año se puede utilizar el monte para dar un paseo con el campo. Entonces, yo creo que al final hay que hacer un entendimiento y una… No sé la palabra. O sea, es un equilibrio entre todos. Respetar a unos y respetar a los otros, obviamente. Entonces, eso se comunica a los cazadores, se les da y normalmente suele estar publicado un plano donde se va a discurrir la cacería. Ya, pero yo voy no tanto en cuanto a los cazadores, sino en cuanto, digamos, la función del ayuntamiento de informar de las fechas en las que se producen, del horario que tienen, de dónde se van a mover, para que los vecinos… Estén avisados. No dejarlo todo a los cazadores, sino que el ayuntamiento intente dar una información más completa y que llegue a más gente que a la que hacen los cazadores. Son ellos los que se comprometen al cierre de los caminos muchas veces, con una banda o con lo que corresponda. Y lo hacen. Porque de hecho este sábado ha habido otra montería. Yo también he salido a pasear y he visto carteles en toda la colada de la ladera de los picazos, avisando de que había montería… Quiero recordar que ponía el cartel desde las seis de la mañana hasta las ocho de la tarde. El cartel es en la valla cada veinte, treinta metros. Y en el Facebook y tal, eso lo está publicado por la página del ayuntamiento. Yo quería que se pusiera más atención a este tema y que se informara como fuera posible por parte del ayuntamiento. Tengo entendido que la zona de escombros que ya avisé de la zona de atrás de Matías se ha limpiado por parte de operarios del ayuntamiento. Bueno, ha sido un trabajo en equipo. Nosotros hemos hablado con el parque y el parque nos ha ayudado y entonces nosotros hemos puesto la mano de obra de determinados operarios nuestros y ellos que han venido con una máquina, una mixta, y nos han ayudado a retirar determinados materiales, a llevárnoslos, a extender unas tierras y todo. Al final ha sido un trabajo de equipo. Falta por la retirada. ¿De quién paga? Un trabajo de equipo. Nosotros hemos puesto la mano de obra. Claro, pero esas instalaciones supuestamente derrumbadas o destruidas eran eran de utilidad de alguien. Yo me he limitado a limpiar. ¿No podemos revertir el cobro en quien utilizaba esa zona para que el ayuntamiento no tenga que pagar esa retirada de escombros? Pregunto. No sé. Yo me he limitado a limpiar. Se lo preguntaré al secretario y si he metido la gamba, la habré metido. No, no, no. Vamos a ver. Nosotros denunciamos que había esos escombros. Se han retirado correctamente. Yo lo único que pido es que si esas instalaciones eran de uso de alguien, que en vez de hacerse el ayuntamiento cargo de ese pago, que se haga ese alguien que no ha sido capaz de retirar eso. Nada más. También quería preguntar qué pasa con el servicio de la Cruz Roja que se prestaba antes los fines de semana y que ahora no está y que ha empezado la temporada y que no está. Pues así es lo mismo me pregunto yo. Son voluntarios. La respuesta es que vienen cuando pueden. Pero vamos a ver. Lo solicité en esta legislatoria varias veces. Se puso con el acuerdo de todos. Aquí en los fines de semana se realizan montones de actividades deportivas que pueden tener consecuencias malas para los chavales o la gente implicada y que necesitamos algo más cercano. Creamos, señor Ontiveros, que todos lo deseamos, pero yo soy una de las personas que más desea que vengan los fines de semana a Cruz Roja y estar más tranquilos. Y en ello sigo. Ahora quería preguntar también qué pasa con la comedia musical de jóvenes de hoyo que se va a hacer en junio, que empezaban los ensayos en el mes de octubre y no han empezado. ¿Se va a realizar o se va a suspender? Bueno, desde hace dos años se inició este proyecto que no es vinculante a todos los años. De hecho, se comenzó a raíz de tener a disposición la Casa de la Juventud para poder desarrollar más actividades. Y dado que estaban en el Centro de Cultura, se impulsó este proyecto que en ese momento tenía muchísimo sentido. Este año no se ha iniciado ese proyecto, no pasa nada. El Ayuntamiento no ha anunciado nada, ni de que empiecen las clases, ni nada. Ha habido una confusión. Yo creo que por parte de la escuela que otros años ha ejecutado este proyecto, que ha dado por hecho que ese proyecto se realizaría todos los años, cuando ni siquiera nosotros teníamos ningún presupuesto ni demás. Es más, yo personalmente, cuando terminó en junio dijimos que ya nos pondríamos al habla porque el presupuesto del último año nos pareció excesivo y además por la nueva ley de contratación pública incluso tendríamos que sacarlo a concurso porque superaba los 15.000 euros. Con lo cual yo efectivamente también me quedé muy sorprendida cuando por parte de esta escuela me mandaron un correo diciendo que estaban diciendo a los padres pero si yo nosotros no tenemos firmado nada, ni hemos acordado nada, ni hemos hablado nada. Luego no es un proyecto que esté vigente en la actualidad en el centro de juventud. Yo pensaba que como tenía mucha aceptación de la juventud del pueblo, hombre, si me dice 15.000 euros pues sí es excesivo, pero a lo mejor se puede llegar a un acuerdo para disminuir el coste y que se pueda hacer la actuación. Tenemos una propuesta ahora mismo de teatro que se iniciaría desde enero hasta junio que estamos considerando también por cambiar el tipo de proyecto y de formato. También es verdad que tenemos ahora mismo también encima de la mesa un montón de cosas que estamos valorando para cursos nuevos desde enero a junio y el presupuesto no es infinito. Y efectivamente este proyecto se llevaba, el primer año empezó con un presupuesto, el segundo año mucho más, incluso el día de la puesta en escena tuvimos algún desencuentro con las personas que estaban desarrollando el proyecto porque solicitaban casi unos 6.000 euros en puesta en escena y de hecho tuvimos un desencuentro. Dije que esto no era Hollywood, que era que los niños tenían que poner en… nos encantaba que pusieran en su conocimiento, pero que no necesitábamos ni un equipo de luces ni escenario. A última hora, los dos últimos días querían poner, no recuerdo, pero es una plancha especial de linoleo que nos costaba casi unos 2.000 euros esa plancha en ese momento y si no es que no podían hacerlo y entonces pues la verdad es que querían también que volaran los niños por el aire y tuvimos ahí varios desencuentros porque además de los 15.000 euros que ya costaba el proyecto con la puesta en escena se iba a 6.000 y dijimos que eso no podía ser así. Con lo cual, no solo no se llegó a terminar de aposentar esto, sino que ya a finales de septiembre estaban dando por hecho que había de nuevo otra actuación y yo he enviado dos correos, últimamente además otro, en el que insistían y dijimos que realmente de momento no estaban nuestros planes realizar ese proyecto, que es una suma de dinero importantísima, que es verdad que tenía mucha aceptación y es verdad que los niños estaban muy contentos, pero hoy por hoy he considerado que había que buscar otros proyectos en los que también pudieran desarrollarse las artes de los niños y también repartir el dinero. Esa actividad la realizaban 26 niños y con ese dinero ahora mismo podemos hacer distintos talleres que estamos planteando de robótica, de apps, de informática, de talleres de dibujo, de ilustración, de cómics, un montón de cosas que nos darían mucho de sí para también muchos más niños con otras artes. De acuerdo, gracias. Y por último, el tema de la antena de la carretera. Uno de los temas que llevamos a hablar el día 18 a las 10 es este, la antena, punto limpio, más un par de temas de funcionamiento del Ayuntamiento de Urbanismo y Medio Ambiente. 18 a las 10, si no nos cambian la cita. Nada más, gracias. Muchas gracias, señor Antíberos. No sé si va a ser el señor Salgado, el señor Orduña. Señor Orduña, buenas tardes. Gracias. Nosotros, al hilo de lo que se ha estado hablando con el tema este de las becas a la excelencia, nos hace gracia un poco el título porque dice que es becas a la excelencia y a las relaciones internacionales. Bueno, pues de relaciones internacionales no hay nada en las bases, absolutamente. Con lo cual, la primera rectificación que se debería haber hecho era sobre el título. Nosotros no vamos a entrar tanto en el detalle de la base, de la letra pequeña de las bases, sino sí en las reglas que sí ha tenido usted como concejala delegada de este tema y que es la que, en definitiva, va a dar o no una beca a un alumno de Ollo Nacionales. Vamos a partir también de una base y es que estamos hablando de gente empadronada con un número determinado de años, que aquí se han puesto cinco, podrían haber sido tres, podrían haber sido ocho o dieciséis. Es decir, algún motivo habrá por el que se ha cogido cinco años de empadronamiento, porque eso, indudablemente, hay personas o familias que están ya empadronadas desde hace tiempo pagando sus tributos en Ollo de Ollo Nacionales y no van a tener un derecho como podría tener cualquier otro. Lleve cinco, diez o quince. Esa es una base que se pone. Pero es que hay algo que nos ha llamado mucho más la atención y es que cómo es posible que en una subvención a la excelencia académica el expediente tenga diez puntos y, sin embargo, la situación familiar tenga veinte. Es decir, si esto es una beca para ver qué chavales están en una situación de excelencia en sus estudios, lo que más debe deprimar de cara a una beca será, precisamente, sus notas, es decir, su expediente académico, pero no su situación familiar. Y cuando hablo de situación familiar, como siempre, van dirigidos a las familias más amplias, ¿no? Es decir, si es una familia numerosa, tienen más opciones a coger diez puntos que la que no lo es. Pero es que, además, en estas bases no se considera en absoluto la renta familiar. Algo que entendemos que es básico, pero básico en cualquier tipo de subvención o de beca. Es decir, el que menos tiene es el que más derecho debería tener, o por lo menos más puntuación, para hacerse con ella. Esto ni se tiene en cuenta siquiera. Hay una cosa que es sine qua non. Es decir, los diez primeros puntos serán aquellos que tienen una nota de ocho, que también, por cierto, se podría haber puesto ocho y medio, que es una consideración ya de casi sobresaliente. Pues no, se baja a ocho. Pero, bueno, es que si no cumple el ocho, no tendría la obligación, bueno, en este caso el derecho a entrar y a opcionar a una beca. Y sin embargo ya, cuando tienes ocho, tienes diez puntos. O sea, es que no tiene sentido. Es una condición sine qua non. Usted en su expediente tiene ocho, pues ya está. Usted puede participar. Y ahora vamos a ver cómo se reparten esos puntos. Pero no por tener el ocho tiene usted ya diez puntos. Es que es de sentido común, vamos. Después hay un tema que no se ha tenido en cuenta, porque se habla de la renta familiar. Vamos, perdón, no de la renta familiar, sino de la situación familiar. Y sin embargo no se toma en consideración el tema de la unidad familiar. No se tiene en cuenta, para recibir estas subvenciones, la custodia compartida. Es decir, no se ha contentado en los casos de separación o divorcio, la custodia compartida, obligando a los jóvenes a elegir una situación monoparental para recibir cuatro puntos adicionales. Así que una subvención también totalmente excesiva en cuanto a importe. Se está dando y se ha puesto como un límite de dos mil euros cuando nosotros hemos entrado nada más que en dos ayuntamientos. Concretamente Galapagar y Torrelodones. Y están entre trescientos euros y seiscientos euros. Y bueno, el presupuesto concretamente de Torrelodones es tres veces el diollo o cinco veces el diollo de Amazonales. Con lo cual, bueno, está muy bien primar, pero bueno, no hacer ricos a los niños para que se compren una bicicleta o para que se compren tal. Y además, dirigemos, o por lo menos, que se pueda justificar eso en temas de sus propios estudios, incentivar esa excelencia de alguna de las maneras. Pues no, aquí se les dará el dinero, justificarán que han recibido el dinero y se lo gastan en lo que quieran. En fin, hay muchos detalles que, sinceramente, yo creo que esto no se ha reflexionado demasiado. Hay otro tema también preocupante y es que el dinero no va destinado exclusivamente a los niños no ya empadronados, sino además que estén realizando sus estudios en hoyos de Amazonales, sino que se abre la mano para que se puedan ir a Torrelodones, a Calapagar, a Madrid, o a donde quieran, a colegios concertados, a colegios privados, donde efectivamente el nivel de exigencia no es exactamente el mismo. Es mucho más fácil en los colegios privados sacar buenas notas que no en los colegios públicos. Pero vamos, eso con total seguridad. Y además, eso está demostrado. Ah, bueno. Así que no... Claro, es decir, que los padres que se pueden permitir llevar a sus hijos fuera a colegios concertados y privados, eso necesitan el tema de las cedencias y lo que están aquí. Ah, eso. ¿Qué? ¿Se la regalan las notas? No, no se la regalan las notas. Pero es que no digo algo que es muy real. Es decir, los colegios privados, como las universidades privadas, tienen más facilidad para sacar buenas notas y para aprobar que no los colegios públicos. No, pero eso es una de las luchas que hay en el tema de la enseñanza. Yo no estoy diciendo nada. Es verdad, yo tampoco. Bueno, pues será que ustedes tienen muchos hijos en la privada y tal y se pueden permitir además de llevarlos, encima de llevarse las lucas. Porque esto, el sentido que tiene... Si sacan la misma nota o van a la universidad pública y sacan la misma nota, pues será que es que se la merecían. Bien, y después no vamos a incidir tampoco ya en que aquellos que se sacan efectivamente y van a tener este derecho. Se habla de que tendrán que participar en un proyecto científico, que no sabemos, no se especifica en qué tipo de proyecto ni nada de nada. Y después, pues lo que decía Izquierda Unida y Partido Socialista, pues que encima parece ser que pueden o deberían de ayudar a otros que están por debajo de esas notas, etc. Así que esto da la sensación que se ha hecho, pues no, pensando a lo mejor en querer abarcar a una serie de alumnos, pero que no sé si se ha hecho con la intención de que todo el mundo tenga los mismos derechos, porque si eso es así y tenemos gente que sea, a lo mejor, puede ser que se queden fuera o a lo mejor no. Pero la verdad, 2.000 euros nos parece una salvajada. Se podrían empezar por 500 euros perfectamente y el año que viene, pues subirles a 700, en el caso de que hubiera habido una motivación de futuro. Bueno, con esto no me voy a extender más y voy a entrar a las preguntas concretas que traía y que son las siguientes. Una de ellas ya ha estado comentada por el Partido Socialista, que es precisamente todas las escombreras que hay y almacén de materiales al lado de las chercas de la Berzosa. Esto no parece que fuera de seis meses, quince días o tal, esto debe de llevar años allí. Y mi primera pregunta es, ¿esto está denunciado por la Comunidad de Madrid, por el medio ambiente de la Comunidad de Madrid? ¿Cuántas veces se está denunciado, digamos, esos escombros tirados ahí en medio del parque? Como usted comprenderá, no te vamos a tener aquí los datos que pide de si está denunciado y cuántas denuncias hay, si las hubiera. Pero es que esta es la sensación, no sé si usted ha estado por allí, yo sí. Yo también. Y esto no da la sensación, desde luego, que lleve tres días. Es decir, esto parece que lleva años. Y además es que no solamente es una escombrera, sino que es que además hay materiales de construcción que están todavía en buen uso. Así que alguien lo estará utilizando y, bueno, yo pediría además que si le haga una reclamación a la urbanización de la Berzosa, no vaya a ser que sean ellos o algunos de sus propietarios los que estén utilizando todo eso. Después, hemos tenido conocimiento de una denuncia sobre, al ayuntamiento, sobre los chalés de la Paloma. Parece ser que hay una reclamación de Ferroart, en concreto, que era la promotora que hizo aquello, por un tema de responsabilidad que le pide al ayuntamiento, no sé si es un millón o millón y medio de euros. Entonces, ¿nos podría usted explicar en qué consiste esta denuncia? A ver, repita. Hay una reclamación, una denuncia de reclamación en el ayuntamiento. ¿De una denuncia por parte de un juzgado, por parte de un particular? No, no, en particular. Estoy diciendo Ferroart al ayuntamiento. ¿Ferroart al ayuntamiento? Sí, me está pidiendo por responsabilidades de esa promoción el importe, creo que es de millón y medio. Y mi pregunta es, ¿existe esta denuncia? ¿Es judicial? ¿Se ha hecho directamente al ayuntamiento? ¿O no? Después, con motivo, con motivo, señor alcalde, de su sentencia judicial, usted en el pleno anterior nos pidió dos cosas. Una, y era respeto, hemos entendido que sería siempre respeto a su familia, como es lógico, y otro, que le diéramos tiempo y plazo para poder pensar si iba a proceder la dimisión suya o no. Y mi pregunta es, ¿ha reflexionado usted? ¿Va a presentar su dimisión ante esta corporación? También tenemos dudas desde hace mucho tiempo respecto a cómo se están defendiendo la presidencia de la corporación en los juzgados. No sabemos si la defensa es a nivel privado, si es a nivel de institución pública y, por tanto, coberturado con el patrimonio municipal, en este caso, con el dinero de arcas públicas, o no. Lo que sí sabemos, y nos tendrá que decir si esto va por lo privado o va por lo público, su defensa, digo, porque tenemos conocimiento de que se ha presentado en los juzgados como garantía de las indemnizaciones que les estaban solicitando el seguro de responsabilidad civil del propio ayuntamiento. Entonces, si la defensa es jurídica, es desde el punto de vista institucional, podemos entender que se utilicen los recursos públicos para este tema. Pero sí, las defensas que usted está llevando son a nivel personal, porque son, a lo mejor, en este caso, está imputado por un tema personal que no afecta en absoluto al ayuntamiento, la utilización de ese tipo de seguros de responsabilidad que se paga con dinero público, el que esté defendiendo a un tema privado, pues, hombre, suena mal. Así que, nos gustaría que nos aclarara usted esto en sus dos procedimientos penales que tiene. Uno, ya fallado, y el otro, por fallar. Y como consecuencia de esto, también, y ya no en la parte que a usted le toca, en esa sentencia judicial, además del señor alcalde, estaba el señor abogado municipal, en este caso, el de servicios externos, que es la sociedad SEP-Absesores. En el pleno anterior, estuvimos planteando y hablando de qué se iba a hacer concretamente desde el punto de vista del equipo de gobierno respecto al contrato que se mantiene en vigor con este señor o con esta sociedad. Y mi pregunta es, ¿han tomado ustedes alguna decisión? ¿Van a tomar ustedes alguna decisión a la vista del fallo judicial que ya tiene? ¿Se haya recurrido o no se haya recurrido? ¿Esta sociedad, esta empresa, puede seguir prestando los servicios de asesoramiento a este ayuntamiento y defendiendo los intereses de este ayuntamiento ante terceros? Pues, estas son las únicas preguntas que le traía, señor presidente. Señora Talavera, tiene la palabra. ¿Se oye? Sí. Desde el primer momento que se planteó el tema de las becas, bueno, yo ya sabía que esto iba a traer polémica porque, bueno, pues para gusto se han hecho los colores. Evidentemente, nunca iba a ser a gusto de todos. Había que poner unos requisitos y esos requisitos pues son los que son, se han tomado de algunos otros municipios y, bueno, son los que son. Podían haber sido otros, pues a lo mejor podían haber sido otros. Me sorprende que el señor Ordoña se extrañe de que se pueda dar más puntos a familias numerosas cuando usted es una familia numerosa, creo. En fin, yo me parece que el esfuerzo que hacen unos padres que tienen varios hijos estudiando, pues hay que recompensarlo y sobre todo si esos alumnos son excelentes. Creo que eso es algo que hay que valorar y más cuando, en fin, no sé, las familias numerosas, creo que gracias a estas familias que somos muchos, pues a lo mejor nos llegan las pensiones dentro de unos años bueno, usted ya la está cobrando, pero a los que nos cubilemos en unos años, pues gracias a las familias numerosas a lo mejor nos llega. En fin, que vuelvo a repetir, para gustos los colores, pero desde luego había que poner unas bases y mi grupo ha pensado que las familias numerosas se merecían tener un reconocimiento. no sé, me sabe mal que al final pues todos tengan tantos problemas y tantas pegas porque queramos ayudar a los jóvenes, que no lo hemos hecho perfecto, yo lo he reconocido que bueno, que hay cosas que las bases, pues hay alguna cosa que se podía haber mejorado. Bueno, pues si Dios quiere y el año que viene podemos repetirlas, lo mejoraremos. Pero evidentemente quien no hace nada no se equivoca, ¿verdad, señor Orduña? Hay que proponer, hay que proponer y quien propone se equivoca, quien no propone y no hace nada, caramba, nunca se equivoca, eso sí, puede quejarse mucho y hablar mucho. Perdón, es que no he terminado. Entonces, bueno, pues para el próximo año si usted sigue en la corporación o a lo mejor se presenta por otro partido, pues a lo mejor podrá proponer otro tipo de cosas, o a lo mejor empieza a proponer cosas. Vale, bueno, respecto a este punto se adjudicarán las becas, se resolverán los errores que haya y para las próximas se intentará hacer mejor. Pero evidentemente creo que es un tema que me da igual que los niños vayan a un colegio público-privado concertado porque todos pagan impuestos y todos tienen derecho pues a tener un reconocimiento a un esfuerzo por encima de lo normal. Creo que ese era el objeto de estas becas. Con este tema acabo. Hay otro tema que yo quería hacer hincapié. Lamentablemente en esta semana hemos tenido una noticia desgraciadísima y quiero dar el pésame a la familia de este chico que ha tenido este accidente aquí en la carretera de Colmenar y a los familiares de los heridos. Yo vuelvo a insistir que es un tema que tendríamos que solucionar tanto el punto kilométrico de la M618 el punto creo que es el 21 tanto la carretera de Colmenar en general creo que es más importante las vidas humanas que una chaparra al borde del camino. Es una carretera que tenemos que transitar porque Colmenar viejo es nuestra cabeza de partido y me parece increíble que las comunicaciones sean así entiendo que esto es a nivel nacional que no es a nivel local pero creo que tendríamos que insistir tanto en resolver este tema para que no haya más accidentes o que no sean tan graves creo que estamos muy maltratados por carreteras o por quien se dedique a solucionarlo al grupo de ciudadanos en la asamblea de Madrid para que corrijan la carretera pues sí está pedido no sé si usted no lo habrá visto pero está pedido por mí en particular y por el concejal de Torrelodones los presupuestos de la asamblea de Madrid de 2019 está solicitado no sé como ve usted en fin creo que es un tema muy importante en el que tendríamos que ponerle más interés y por mí nada más muchas gracias señora Talavera bien pues vamos a pasar en este momento a dar lectura de la relación disculpe señor alcalde ay perdón si quería perdón Victoria Vicky buenas tardes sobre el tema de las ayudas bueno quería agradecer al secretario que aclarara que estas bases vienen del ministerio de política territorial porque entonces me parece me parece bastante gratuito haber dicho por parte de algunas concejalas que eran ilegales y que no las habíamos leído en junta de gobierno dicho esto hay que saber discernir también de lo que es aprobar las bases en junta de gobierno y lo que es desarrollar un proyecto y ahí al escuchar a la señora Talavera pues se me han generado una serie de dudas la verdad quería preguntarle al secretario si estos errores que dice la señora Talavera que quiere corregir que quiere enmendar esto tiene que volver a pasar por junta de gobierno son errores materiales perfecto pues me gustaría preguntarle a la señora Talavera exactamente que es lo que ella considera un error y que es lo que va a enmendar ya que tiene el proyecto muy claro pues mira hay un tema en el que se habla en la página 4 de que bueno que hay un plazo mínimo de 5 días y me parece que la palabra era un plazo máximo de 5 días luego bueno pues se habla que los beneficiarios deberán estar matriculados durante el curso 18 y 19 en algún centro que imparta los estudios objetivos de las presentes bases habría que haber incluido excepto los de segundo de bachillerato o decir que estén matriculados en la universidad porque entiendo que claro un alumno de segundo de bachillerato no puede estar matriculado en los cursos a los que hace referencia a estas ayudas luego bueno aquí en la página 3 es una una referencia parecida que dice que debe estar matriculado en el curso académico 18 y 19 en un centro de enseñanza que preste la oferta educativa objeto de las presentes bases habría que añadir otra vez excepto los de segundo de bachillerato que bueno pues que o que estén matriculados en la universidad o bueno habría que hacer esa excepción y creo que básicamente son esas tres cosas no sé si hay algún error más pero entiendo que que bueno pues que son detalles que se nos han escapado y otra pregunta más sería sobre el proyecto que usted dice desarrollar para el tema de la solidaridad que estos alumnos que tienen unas capacidades bueno pues excelentes para los estudios que ayuden a otros a otros niños nos puede ampliar un poco más este proyecto a ver la idea la idea es que bueno pues que se que ayuden a los alumnos que no llegan a los alumnos que están por debajo entiendo que para para darse de al tan autónomos y tal pues tienen que ser mayores de edad o sea que este tema solamente va a estar destinado a los alumnos de segundo de bachillerato el tema de los proyectos bueno pues son proyectos que se hará una especie de concurso en donde estos alumnos podrán exponer sus ideas y y contar y que luego a lo mejor de esas ideas se puedan a lo mejor se puedan sacar proyectos que se puedan ejecutar pero si no lo he entendido bien o sea usted en las bases se ha puesto que se comprometen o sea hace una declaración además responsable a comprometerse a participar en el proyecto de apoyo a otros alumnos que a otros niños que lo necesiten es que tengo dudas pero perdóneme a su vez está diciendo que hay que darse de autónomos luego esto lo tendrían que hacer los mayores de 18 entonces ¿cómo van a adquirir esa ayuda si al final los de 16 y 17 si no se dan de alta en autónomos entonces no pueden ayudar a los otros niños en ese proyecto por lo tanto no se les da la subvención a ver ese tema a lo mejor habría que mejorar la redacción porque bueno puede que no haya quedado suficientemente claro evidentemente lo de darse de alta en autónomos son para esas ayudas remuneradas se puede hacer también un proyecto de colaboración sin que sean ayudas remuneradas habría que darle un repasito a ese párrafo y a lo mejor redactarlo de otra manera no sé no sé ahora mismo en este momento cómo sería la redacción final y por otro lado teníamos hay un número de teléfono que nos han llegado quejas que no se atiende sí a ver era una línea de prepago y ciertamente no me ha estado funcionando yo me he dado cuenta hoy hoy cuando he recibido los e-mails lo ha resuelto porque había ahí un desvío activado de no sé muy bien por qué ha sido algo de la compañía telefónica y no no estaba funcionando entonces eso ha sido un error iba a decir mío pero no ha sido de la compañía telefónica gracias un teléfono que lo estaba yo gestionando ¿hay algún problema por eso? no sé como le extraña la ley de protección de datos que pongas un teléfono que no es del ayuntamiento como atender llamadas del ayuntamiento no sé yo no le veo el problema pero vamos si lo hay me lo explica y lo soluciono bien vamos a pasar no va a ser una crítica sino una sugerencia por la crítica ya la has hecho María Jesús Máquez ahora yo creo que sería importante que en estas becas o ayudas pero no está claro pues el título es becas pero luego habla de la ley de subvenciones en estas becas o ayudas se incorporase también la formación profesional porque la formación profesional es tan excelente cuando puede haber en ella tanta excelencia como en la formación de bachillerato preparatoria para la universidad y precisamente creo que estamos en un país en el que fomentar la formación profesional es quizá una de las primeras prioridades educativas me parece una buena idea la pena no haberlo incluido antes en las bases pero para el año que viene si vuelven a salir se incluirá a mí me parece una buena idea bien vamos a dar lectura a las víctimas de violencia de género Juanma de Mallorca Sacramento Roca Martín de 36 años asesinada por su expareja Rafael Pantoja de 45 años gracias sí bien pues a continuación damos la palabra a los vecinos si alguien quiere hablar pide la palabra se levanta se identifica por favor y bueno y hace el robo o la pregunta a quien a quien quiera dirigirla ese llega ese llega si quiere Justino no hace falta micro inalámbrico ese llega no estamos hoy finos con la con la megafonía hola sí yo dos cositas por la parte de los rastrollos Mónica bueno la asociación ahora mismo está inactiva y el motivo por el cual nosotros dejamos de organizar lo de los rastrollos como asociación fue porque bueno los que estábamos digamos en la junta directiva pues a la circunstancia de que varios empezaban a tener niños y entonces al final no había mucha disponibilidad entonces para hacerlo de una forma un poco atropellada pues ya nos juntamos un día es profesor y decidimos comunicar al ayuntamiento lo comunicamos a Clara y Puri que no íbamos a poder seguir haciéndolo de todas formas yo a nivel personal también le dije a Clara y Puri que me parecía una iniciativa fantástica yo os animaría que desde el ayuntamiento sea quien sea lo sigáis haciendo porque la verdad es que era impresionante la cantidad de gente que nos escribía y nos llamaba para preguntar cuándo es el rastro y a qué hora y bueno lo pudisteis ver que ya en las últimas ediciones no había sitio material tuvo un éxito tremendo que luego creo que a los comerciantes del pueblo tampoco les beneficia mucho les hacía mucha gracia pero seguro que hay fórmulas para encontrar un punto de equilibrio en el que todo y yo de hecho a Puri y a Clara les dije que a nivel personal si por ejemplo desde el ayuntamiento planteaba y formar un grupillo de voluntarios pues yo estaría encantado a título personal de seguir colaborando pero realmente tampoco es tanto trabajo es colocar las mesas y colocar las carpas entonces yo creo que es perfectamente asumible desde el ayuntamiento pero bueno eso ya es un tema que para vosotros con respecto bueno y luego eso era con la gorra de la cornoque y ahora poniéndome la gorra del círculo de Podemos y de Manzanares quería deciros que bueno el tema este de las recas yo como ciudadano incluso ya sin ascripción yo os sugeriría que desde el ayuntamiento lo tiréis para atrás y lo trabajéis bien y el motivo es que bueno esto creo que se publica el viernes y la cantidad de gente que ha contactado con nosotros supongo que como con todos los demás es bastante alta yo no voy a entrar en el sesgo ideológico y tal por ejemplo el primer párrafo yo no sé de dónde se ha sacado esta plantilla pero si le pasáis el corrector ortográfico tiene fallos de sintaxis y de gramática solo para empezar con eso y luego hay temas o sea por ejemplo hay un tema que no se ha mencionado y que es importante y es que estas bases reguladoras tienen una componente de inseguridad jurídica a lo mejor es un poco grandilocuente lo que estoy diciendo pero no es ninguna tontería y el factor de inseguridad jurídica viene del hecho de que por ejemplo se comenta si no se cubre el presupuesto total con solicitudes es decir si no hay para gastar los 40.000 euros entonces se habla de la posibilidad de repartir proporcionalmente etcétera etcétera pero estamos hablando de mucho dinero eso se tiene que concretar o como mínimo en las bases reguladoras yo entiendo insisto yo no sé ni de educación ni de legal ni de nada esto lo digo a título personal desde el más puro sentido común debería haber un mecanismo descrito de cómo se va a gestionar ese proceso en caso de que no haya suficientes solicitudes para cubrir el presupuesto se va a quedar desierto una parte del presupuesto se va a extender y si se va a extender ¿cómo se va a extender? porque se puede hacer proporcionalmente pero si por lo que fuera se decidiera que unas personas van a recibir más presupuesto que otros bueno eso es campo abonado para que el ayuntamiento empiece a recibir denuncias yo sin no no y también habláis de si no se cubre el número es todo está todo cogido con alfiler realmente las bases reguladoras estas yo no tengo mucha experiencia pero son para enmarcar y luego hay hay más temas y es por ejemplo o sea en el primer párrafo se habla de premios los premios normalmente hasta donde yo llego se dan como reconocimiento a una algo ya realizado por ejemplo los príncipes de Asturias los nobel es un reconocimiento a algo que se ha hecho sí aquí se reconoce que una persona ha tenido un 8 perfecto pero está cogido con pinzas también y primero se habla de premios y luego se habla de becas los premios y las becas no son los mismos entonces ahí tenéis otra puerta abonada para que cualquiera que quiera impugnar lo impugne o sea y eso insisto y luego por otra parte sin entrar en el tema del sesgo que tiene yo lo que quiero deciros es 40.000 euros es mucho presupuesto y entiendo que una parte de ese presupuesto efectivamente pudiera estar enfocado a premiar las altas competencias etcétera etcétera un poco a lo que va dirigido pero lo que no entiendo es que os planteéis poner proyectos en los cuales los jóvenes o los no jóvenes se tengan que dar de alta como autónomos cuando hay mecanismos mucho más sencillos de ese presupuesto dejad una parte para familias que tienen los hijos con problemas de aprendizaje que necesitan un refuerzo académico poned un programa realmente bien definido de cómo se va a dedicar parte de ese presupuesto a refuerzo académico porque es que hay mucha gente que no llega además Arantxa lo ha mencionado está demostrado por las propias estadísticas de rendimiento educativo de la misma Comunidad de Madrid así como por múltiples estudios internacionales que las condiciones socioeconómicas determinan la capacidad no es necesariamente no es una ley universal pero normalmente a mayor capacidad socioeconómica de una familia la probabilidad es más alta de que el rendimiento de esa persona sea superior entonces Jope no pongamos ahí 40.000 euros solo apostando por eso apostad también por otras familias que tienen hijos con problemas que no llegan por motivos socioeconómicos o incluso pues simplemente o familias en riesgo de exclusión social tenemos otro proyecto y otra partida para cumplir eso ya pero mira si el otro proyecto digamos tiene 20.000 euros aquí hay un sesgo también muy fuerte porque estáis diciendo que vais a gastar 40.000 euros en una cosa mientras que en el otro vais a gastar 20.000 no es proporcional entonces ¿qué pasa? hemos recibido un montón de quejas de mucha gente apuntando a todas estas cosas o sea yo si lo queréis por el tema de la inseguridad jurídica que genera yo tiraría el proyecto para atrás completamente y lo revisaría de cabo a rabo hay algunas bases y realmente o sea este comentario de que se ha copiado de otras dos plantillas me preocupa porque si un ministerio de un país como España que estamos hablando de la cuarta potencia económica de Europa genera ese tipo de bases reguladoras o sea estoy realmente asustado y me asusta que aquí no tengamos el criterio para coger esas plantillas y las copiamos directamente no sé es que yo no o sea esto se nos ha nos ha llegado había quejas de quejas de los ciudadanos pero es que cuanto más nos hemos metido a analizar las bases reguladoras o sea yo sinceramente no veo por dónde cogerlas pero nada muchas gracias algún vecino más quiere tomar la palabra bueno pues nada a mí solo me queda agradecer a a nuestro secretario por habernos asistido en el pleno a pesar de su de su convalecencia muchísimas gracias Juan Ramón muy buenas noches a todos se cierra el pleno hasta mañana